Va a empezar incluso antes de la hora marcada, a las 12 del mediodía, porque ya están los asistentes del árbitro Esmoriz Ruiz de Alegría, inspeccionando el estado de ambas porterías. Se encuentra ya, en este caso, Villa como delantero del conjunto Fabril, a punto de golpear el cuero para comenzar el encuentro que vamos a vivir aquí en la Televisión Autonómica de Asturias, en TPA. Un gijón industrial que va a formar con Vilches en la portería, Santi, Charly, Iván Suárez y Pelayo en línea defensiva de derecha e izquierda con Icieza y Dani Pelaez en la creación, David Ruiz por la derecha, Miguel por la izquierda, Dani Borreguero en el enganche y Villa como futbolista más adelantado en el banquillo junto a Viti Amaro va a estar Iván Llamas como portero suplente y los jugadores de campo, Varo, Hugo Pérez, Raúl Carballo y Adrián Díaz. Por parte del Club Deportivo Praviano va a estar Raúl Paulino en la portería, con Chechu Guardado, Juanma y Miguel Ovalle en línea defensiva de derecha e izquierda. Por delante, Luis Gutirrez en la creación, Balsera y Mario Sánchez. Las bandas para Juan y Xavi Semedo y como futbolista más adelantado Jonathan Morán en el banquillo junto a Julio Llanos van a estar Álvaro como portero suplente y los futbolistas de campo Pablo Fernández, Fran Martín, Guille Méndez y Javi Gutiérrez. Un Javi Gutiérrez que ha sido incorporado esta misma semana procedente del Unión Ceares. Pues ahora parece que se lo toma con más calma el árbitro. Estaba ayudando como quien dice rápidamente las alineaciones pero parece que finalmente va a esperar a las 12 del mediodía. Sí, a la hora que está generalizado el comienzo del partido y esperemos que estos 15 minutos que sean como siempre un poco de lectura del partido, los jugadores bien ubicados, bien colocados, esperemos que definan bien un poco el estilo de juego que quieren realizar en el terreno del juego por parte de los entrenadores y sobre todo disfrutar de una mañana de fútbol de tercera división. Pues ha comenzado ya el partido. En Santa Cruz se acaba de centro. El Gijón Industrial intenta luchar por la pelota. David Ruiz la cuelga buscando en el área a uno de sus compañeros. El remate ahora de cabeza intenta bajar con Villa. Buscaba el remate, la saca de cabeza Mario Sánchez. La intenta colgar de nuevo el Indus en el área pero la zaga la tiene que enviar a saque de banda. Pelota para el conjunto Fabriel. Desde la izquierda la mueve el conjunto que entrena Viti Amaro. Palón que toca ahí Pelayo buscando el pase. Vamos a ver la internada en el área. Atención, puede llegar ese pase atrás buscando a Villa. Se mete y de qué manera el Gijón Industrial en estos primeros segundos de partido que estamos contando aquí en TPA buscando perforar la portería que defiende Raúl Paulino. Pelota ahora que se va a marchar a saque de banda y ahí lo ven en sus pantallas. Mito y leyenda Dani Borreguero, exjugador del Hospitalet, Elche, Sporting de Gijón y Ponferradina entre otros. Juega el Gijón Industrial. La pelota por dentro. Intentaba buscar a Dani Borreguero. El futbolista catalán se cae al suelo. Indica la falta el colegiado betense. La mueve rápidamente el media punta buscando a uno de sus compañeros. Balón que se va hacia la banda izquierda. Intenta jugar ahí Miguel. La pelota detrás para Pelayo. Mal en el pase. No logra conectar finalmente con David Ruiz. Balón para el Club Deportivo Praviano. José Mario Sánchez poniéndose en la derecha. Intentaba el pase en largo buscando a Miguel Ovalla. Pelota ahora que se marcha a saque de banda. Balón por lo tanto para el Club Deportivo Praviano. La verdad que ha empezado muy bien el Gijón Industrial. Además jugando en campo contrario, con las ideas muy claras. Referencias de uno contra uno. Partido con un ritmo bastante alto. Con las intensidades y buscando esas situaciones que son favorables para tener el control del juego a partir de tener el balón. Entonces vemos dificultades en este caso por parte del Club Deportivo Praviano. En el que tienen que intentar tener paciencia, tranquilidad, basarse en una estructura ofensiva. En este caso como vemos con manejo de balón. Y situaciones que puedan ser favorables para llevar el partido al terreno que mejor les conviene. Intentaba ahí el pase ahora Mario Sánchez. Intentaba jugar por la banda derecha. Atento estaba sin embargo Iván Suárez para llevarse el balón. La pelota se marcha a saque de banda. La pelota moverá por lo tanto desde la lateral por la derecha. El conjunto que entran a Julio Llanos. Saque de banda que va a tener cierto peligro al estar casi a la altura del área que defiende Vilches. Intenta jugar ahí con Luis Gutiérrez. Fútbolista cántabro pegado a la cal derecha. Moviendo el balón se cae al suelo. No sé cómo lo has visto Javi. Hay toque ahí en ese sentido porque además el jugador busca la pared con el compañero. Un toque, devuelve y a partir de ahí hay un toque previo en el que desequilibra. En este caso sí que no pueda tener la continuidad para recepcionar y sobre todo para progresar en el juego ofensivo. Balón ahora largo que tiene que cortar. Guardado. Intenta recuperar el conjunto Fabril. Vemos ahí a Dani Borreguero. Se revuelve sobre sí mismo. Se lo estaba pidiendo Dani Peláez. Decide retrasar la posición. Ahora sí. Toca con el futbolista del Nata Ollo. Intentaba el toque con Miguel. La pelota que la va a recuperar el Praviano. Pelota demasiado larga. Va a llegar Nicieza. Que decide jugar con Vilches. Sacan largo con la pierna izquierda. Balón que busca al extremo. Va a llegar primero Juanma. Cojo el robo de balón. Atento estaba sin embargo el canterano del club deportivo de Altazubaya para llevarse la pelota. Pero el cuero que lo va a recuperar de nuevo. Iván Suárez para Lindus. Cuando con Charly con el capitán. Otro de los futbolistas del Nata Ollo. Cuando atrás con Vilches. Toca con Nicieza. Se apoya en la banda. Cominando con Miguel. Vamos a ver ese balón que puede llegar al extremo. Pelota que la va a recuperar sin embargo Chechu. Balón ahora que va a ser para el Praviano. El equipo de Julio ya nos vemos a Juan con el balón. El paso hacia la izquierda. La pelota que le puede llegar a Xavi Semedo. Más a Xavi Semedo el futbolista vasco. Llega a la luna. A media luna pero cortaba el esférico. Nicieza para el Gijón industrial. Muy buenos subtítulos futbolísticos por parte de los dos equipos. Sobre todo en la organización ofensiva. Teniendo buen trato de balón. Buscando ese pase. De esos distintos tipos de pases. Teniendo posesión de balón. Buscando un ataque posicional. Definiendo bien las acciones técnicas. Y sobre todo la movilidad de los jugadores sin balón por delante. Que les está ofreciendo muchas y variadas opciones al poseedor. La pelota que la tiene que sacar. Vilches. Me envía por encima de la grada. Balón que tiene que sacarse desde el banquillo. Lo ha pedido el árbitro de la contienda. Es Morís Ruiz de Alegría. De la delegación de Oviedo. En un momento u otro. Pues se pondrá en juego. Este partido que le estamos contando aquí en TPA. Entre el Gijón industrial y el Previano de momento. Con el resultado inicial. Con el 0 a 0. Vamos a ver ahora ese saque de banda. Trata de recuperar Charly de cabeza. Intentaba jugar con Dani Borreguero. Bien ahí el Gijón industrial apoyándose en la banda derecha. Pelota que mueve David Ruiz. Retrasa la bola para Charly. Combina con Chechu. Lo van con Santi. Balón por dentro para Dani Borreguero. Y la va a recuperar el Previano. Muy bien. Además teniendo unas ideas claras. En este caso un aspecto defensivo del Previano. Muy bien. Con intensidad en campo contrario. Presionando. Quimando al jugador contrario. No teniendo opciones. Dejando en este caso que no tenga que incomodar. Sobre todo en el inicio y en la elaboración del juego. Y después el Gijón industrial con muy buen criterio futbolístico. Intentando buscar referencias claras al pie. En el poseedor del balón tener opciones. Muchas opciones para que puedan tener una cantidad de ojos en movimiento. Perfecto. Busca el disparo. La pelota. Fenomenal. Fenomenal de Juan. Además un buen cambio en este caso. Un pase en diagonal. La posición de banda. Juan. Pierna izquierda. Pierna cambiada. Buscando ese movimiento hacia adentro. Y creando una posición muy... Con un golpeo diagonal. Pues que era muy favorable para su pierna izquierda. Sobre todo buscando esa trayectoria y dirección. Pero se desvió en el palo corto. Primer aviso del Club Deportivo Previano en esta matinal. El fútbol en tercera división que estamos viendo en la televisión autonómica de Asturias. Cuando mueve el esférico el equipo de Julio Llanos. Balón hacia la banda. Izquierda juega Xavi Semedo, el ex jugador del Marino del Banco. Va a perder el balón ante Iván Suárez. Pelota que juega ahora el Gijón industrial. La Santi trataba de apoyarse de nuevo el balón para Iván Suárez. Presionado por Xavi Semedo decide retrasar la bola de nuevo para el lateral. Mal en el pase. Dani Peláez se la entrega sin embargo a Luis Gutiérrez. Juega con Xavi Semedo por la izquierda. Bien la recuperación de balón por parte de Santi. Con Dani Borreguero. Que día falta el ex del Sporting. Balón que se va a llevar ahora. Juanma. Se ha reconvertido de delantero a defensa central con el paseo de los años. Eso es lo que tiene la experiencia. Sobre todo a Betelanía en ese sentido porque le hace ser un jugador con una visión de juego. Y sobre todo un poco referente de sus compañeros dentro del terreno del juego. Tiramos de meloteco un poco. Yo me acuerdo por ejemplo de Loren. Loren Juarros el que fuese capitán de la Real Sociedad que pasó por la Lleti de Burgos. Solamente le quedó jugar de portero. Juego en todas las posiciones. Seguro que no le haría mal. Segurísimo. Juega el Club Deportivo Praviano. La pelota para Luis Gutiérrez. Bien en el robo de balón. El conjunto Fabril. Dani Borreguero busca el pase largo. Vamos a ver si llega a conectar. Si lo consigue. Trata de irse por dentro. Vamos a ver la pelota atrás. Juan de nuevo con Borreguero. La falta ahora de Juanma. Que la ve claramente. Es Morís Ruiz de Alegría. La mueve rápidamente el jejeón industrial. No pierde ni un segundo. Ahora la pelota la echa fuera el Praviano. Muy bien los dos equipos. Además con las ideas muy claras. Sabiendo en todo momento cómo tienen que definir. Cómo tienen que manejar esta fase de partido. En ningún momento renunciando. Esos estilos de juego. Y sobre todo basado en un trabajo defensivo. Que es fundamental. Como estamos viendo en este caso con el Praviano. De intensidad. De pressing. De líneas todas muy juntas. Mantendiendo ese equilibrio. Para favorecer después esas transiciones de defensa ataque. O recuperación del balón de forma directa. Entonces fenomenal por parte de los dos equipos. Y además con muy buenos criterios. Sobre todo futbolísticos a la hora de tener el balón. No renunciando en este caso a ningún estilo. Sino dando buscar, iniciar, elaborar. Buscar esos jugadores que son importantes. Que son referentes para su juego. Y eso pues es digno de agradecer. De elogiar y de mencionar. Hay que recordar que está en juego el liderato de la segunda división B. En estos momentos están empatando a cero. El Sporting B y el Mirandés. En un partido que se está disputando en el Estadio Municipal del Molinón. Trataba de jugar ahora el Gijón Industrial. Pierde la bola. Y por lo tanto. Va a ser saque de banda favorable. Para el Praviano. Ahí lo tienen en sus pantallas. El hombre que va a devolver el balón al Sintético de Santa Cruz. Que se inauguraba a finales de noviembre de 2015. Tras varios años. Este campo había sido de césped. Y bueno. Lo que suele pasar. Que tanto se jugaba en él. En diferentes categorías del Gijón Industrial. Que al final pedía a voces unos arreglos. Todavía el campo pues sigue siendo reformado a día de hoy. Juega el Praviano. Es Juanma. Tiene el balón. La trata de mover por dentro con Guardado. Guardado que abre la bola hacia la banda derecha. Jugando con Chechu. Chechu supera la línea divisoria. El pase por dentro. ¿Para quién? Para Mario Sánchez. Balón hacia la banda derecha. Jugando con Juan. Intenta llevarse el esférico Pelai. No lo consigue. Ojo. Al disparo. Atrapa a Vilche sin problemas. El Praviano. Sobre todo un ataque posicional. Bien colocados. Bien ubicados. A partir de ahí. Con intensidad. Con un ritmo alto. Jugadores con movilidad. Dando pases precisos y oportunos. Y llegando a una posición en la que el balón llega a una situación muy favorable para Juan. Para esa habilidad que tiene de uno contra uno. Desbordar la final cambiada y buscar esa referencia para finalizar la jugada. Entonces bravo por este caso por el Praviano. Porque además sigue sin renunciar a su juego. Con las ideas muy claras. Iniciando ya lo vemos en línea ofensiva. Y a partir de ahí empieza el trabajo de iniciación y elaboración del juego ofensivo. Es Chechu. Buscando el pase largo. Buscaba a Mario Sánchez. La va a recuperar. El cuadro Fabril. Dani Peláez jugando con su tocayo borreguero. Buscaba el pase para Miguel. La pelota que va a llegar a los dominios de Raúl Paulino. El cerbero del Praviano. Juega de manera rasa. Balón hacia la derecha. Jugando con Guardado. La retrasa para el meta del Praviano. Combinando con Juanma. Trata de avanzar ahí. Indica a sus compañeros que muevan filas. Mueve por dentro. Luis Gutiérrez. Se la entrega directamente a Charly. Mal en el pase. La va a recuperar el nuevo. El Praviano. Juanma. Conduce la pelota. Balón largo con la pierna derecha. Buscando a Juan. El balón por dentro para Mario Sánchez. Se desenvuelve bien el ex del Cova. El pase por dentro. Buscando a Morán. Y la pelota que la va a recuperar el Gijón Industrial. Jugando por la banda izquierda. Lo intenta el equipo Fabril. Vamos a ver finalmente. La va a recuperar el Praviano. Pero la vuelve a tener el equipo de Viti Amaro. Joga por dentro en el círculo central. Dani Borreguero. Pero apoyándose en la banda derecha. Trata la internada. Ahora Santi. Acompañándose con David Ruiz. Retrasa el cuero. Para Iván Suárez. Camereción. Lo envía hacia la izquierda. Pelayo. Tocando con Charly. El capitán del Gijón Industrial. Combinando con Dani Borreguero. Borreguero hacia la banda derecha. Trata de jugar de nuevo con Dani Borreguero. Vamos a ver. El veterano futbolista. Más de 40 años tiene ya. Trata de colgar el balón. Busca el remate de cabeza. Vamos a ver. Llega Raúl Paulino. Muy bien. Fenomenal también el praviano. Además en la organización ofensiva. Iniciando, elaborando. Además con unas ideas muy claras. Intentando entrar por bandas con referencia. Buscando esa movilidad de sus jugadores. Llegando sobre todo a la zona de tres cuartos. Y a partir de ahí. Buscar ese centro. Composición final de tres jugadores dentro del área. Para buscar una opción cómoda. Para finalizar. Pero yo creo que felicitar a ambos equipos. Además nos están ofreciendo estos primeros 13 minutos. Intentos futbolísticos. Además con las ideas muy claras. En que los jugadores están participando. Saben en todo momento como tienen que actuar. Definiendo muy bien todas las acciones. En el aspecto ofensivo y defensivo. Tanto táctico como técnico. Y de nos mencionar y elogiar. Pues el trabajo que están realizando ambos equipos en el terreno del juego. Es Dani Borreguero. Jugando con Iván Suárez. Se la pasa Dani Peláez. Poniendo el balón hacia la banda izquierda. Trata de jugar el Gijón Industrial Villa. Recibe una entrada por detrás. Y va a haber amonestación. Sí señor. Pues la tarjeta amarilla. Para Guardado. La primera amonestación del encuentro. Que muestra en este caso. Es Morís Ruiz de Alegría. Muy bien el árbitro. Además está tirando bien. Técnica y disciplinadamente. Porque además es un jugador del Parmín. En este caso. Madal o llega tarde. Tiene la posición ganada. Pues el jugador del Gijón Industrial. Que es Villa. Y a partir de ahí. Pues todo lo que conlleva. Es decir. La sanción. Pues bien señalizada por el árbitro. Y sancionada disciplinada. Pues la falta que va a votar Dani Borreguero. A la izquierda del círculo central. Indica el colegiado. Y ahí va el futbolista. Catalán. Golpear el cuero. Lo hace con la pierna derecha. Balón. Que peina ella. Y se va a marchar fuera. Se la saque de portería. Buen lanzamiento. En este caso. Como siempre. Dani. En maestría. En su pierna derecha. Posición. Posición de tres jugadores dentro del área. A partir de ahí. Un movimiento de engaño. Para dejar. Pues ese previo toque. Pues una situación favorable. Para los jugadores que traban el segundo palo. Sí. Lo que pasa es que en este caso. Pues la mano. Pues en este caso. Viene previa. Pues del toque. Pues de su compañero. Y entonces. Desorienta un poquitín. Pues la ubicación. En este caso. Pues del balón. En el terreno de juego. Y entonces ahí. A partir de ahí. Pues es. Mediamente. Pues accidental. En este caso. Es Nicieza. El que controla la pelota. Retrasa para Vilches. Saca en largo con la pierna derecha. Buscando a Villa. La cortaba uno de los hombres del Preveno. Pero la vuelve a tener el equipo industrial. Ojo al balón que se va por la banda derecha. Vamos a ver. Llega finalmente David Ruiz. David Ruiz que trata de encalar ahí. A Miguel Ovalle. Línea de fondo. Sigue. David Ruiz con la pelota. Está buscando el pase. Lo encuentra atrás. Con Iván Suárez. Ojo Iván Suárez. La va a colgar en el área. El remate de cabeza. Lo intentaba Dani Borreguero. La estirada de Raúl Paulino. Que acaba atrapando el esférico. Bien el equipo industrial. Además recuperación de forma directa. En este caso. Una acción rápida. Con cambio de ritmos. Buscando la profundidad por banda derecha. Por parte del jugador número 7. David Ruiz. Y ahí te encuentras un cúmulo de circunstancias. Una progresión en el juego ofensivo. En el que no tiene una situación favorable. Para buscar el centro. Y a partir de ahí. Acompañamiento. Jugadores que se incorporan. Y un centro. En este caso. Transversal. En el final de tres cuartos. Para que Dani Borreguero. Llega a posición de área. Para finalizar la jugada. Si hay que ponerle un pero. En este caso. Pues al Praviano. Pues es que. No estuvo atento. Pues a esos jugadores de segunda línea. Que entraban. No orientaron bien el marcaje. Me fijaron. Y te encuentras. Pues que. Una situación que era muy favorable. Para finalizar para el Gijón Industrial. Juega el Praviano. Lo hacen labores defensivas. Es pasionado Miguel Obaya. Tiene que retrasar el balón para Juanma. Ojo ahí. La presión de Villa. Bien. Juanma. Además. Dos jugadores encima de él. Buscándose movimiento. Con un toque. Pues precisó. Pues buscó. Pues esa conducción. Con manejo de balón. Y una situación. Pues que. En sentido perpendicular. Resuelve de una manera. Pues sencilla. La pelota. Ahora que la lucha. Y el Gijón Industrial. Gijón Industrial indica. Corner. Como bien indicas Javi. Favorable para el Praviano. El primero del partido. Primer saque de esquina. Sabotar desde el banderín derecho. En dirección. A la portería. Que defiende. Pilches. Importante. La estrategia. El juego balón parado. Sobre todo. Pues teniendo los. En este caso. Pues los lanzadores que. Que tiene el Praviano. Que es en este caso. Que ya vemos que va Balsera. En esa posición. La pierna derecha. Y después la. La incorporación de. Como vemos. Pues de cuatro o cinco jugadores. Con el jugador en rechace. Pues buscar ese. Ese lanzamiento. Que sea preciso. Oportuno. El movimiento de. De los jugadores dentro del área. Y a partir de ahí. Buscar una situación que sea favorable. Pues va a ser Balsera. Como me indicas. El hombre que va. Va a golpear el cuero. Desde el banderín derecho. Ahora vemos que también está. En este caso. Pues Juan. Presto. Y dispuesto. Sobre todo. Para si es el. El saque. Pues el inicio en corto. Pues algo está pasando con. Con Guardado. Quedó hasta la zona de banquillo. Vamos a ver. Ese. Saque de esquina. El mal sacado. Lo saca rápidamente. La zaga del Gijón Industrial. Y ojo el contraataque. Por parte del equipo Fabril. Vamos a ver si finalmente llega el futbolista. Se adelanta. Sin embargo. El defensor. Chechu. Que ha ido desde la banda derecha. Hasta la izquierda. Para echar el balón. En estos momentos. El preveno. Con un futbolista menos. Sobre el rectángulo del juego. Están limpiando. La elástica. Ha guardado. Debe tener sangre. Debe tener sangre. Entonces por eso el árbitro. Por eso. Le ha indicado. Que tiene. Que tiene que retirar. Tiene que salir. O tiene que sustituir la camiseta. O se no limpia. Es Juanma. Que lleva el balón. Presionando por Villa. Tocando. Con Luis Gutiérrez. Saca el largo el futbolista. Cántabro. Intentando buscar a Jonathan Morán. Y hay falta. Muy bien. En este caso. Pues parte del previano. En este caso. El jugador número 6. Luis. Un buen golpeo. En este caso. En buen sentido perpendicular. Ese golpeo. Sobre la referencia de Morán. Y a partir de ahí. La incorporación de hombres de banda. Con este caso. Juan. Pues estoy dispuesto. Para recibir ese momento. De espaldas de Morán. La falta es clara. Además. Es una falta. Prácticamente innecesaria. Porque. Porque simplemente. Pues a lo mejor. Contemporizar. Por su vida. No hubiera tapado. Y no hubiera tenido. Pues esa progresión. En el juego ofensivo. Pues tiene que volver a salir del campo. Guardado. Ha dicho de nuevo. Que salga. Bueno. En fin. Que ahora hay una falta. Pero a mí no sigue con un futbolista. Menos sobre el rectángulo del juego. Va a ser. Palsera. El hombre. De los balones parados. En este. Sí. Y ya vemos que dos. Tres. Cinco jugadores incorporados. Uno rechace. Y a partir de ahí. Pues. Movimientos de engaño. Y buscar cuál es la mejor opción. Va. La balsera golpea el balón. El remate. Y el disparo. De Juanma. Que se va elevado. Y acaban saque de portería. Además. Buen golpeo de balsera. Movimiento de engaño. Arrastrando los jugadores. Hacia el primer palo. Y aparece Juanma en el segundo. Pues una posición muy franca. Porque además entra prácticamente solo sin marca. Y lo único que tiene que hacer es conectar el balón. Además conecta el balón de una manera precisa. En el momento que desciende. Pero al golpear en la parte inferior del balón. Coge esa trayectoria alta. Y fuera de dirección de portería. Y vuelve a salir del campo. Eso sí. Con el gol número 15. Le ha obligado a cambiar la camiseta. Porque según la normativa. Pues diga que no puede jugar con. Y debe ser que no debe haber. Pues el número de recambio a lo mejor de esa camiseta. No, no lo hay. Le ha cogido a la elástica Guille Méndez. Al exjugador del Sporting de Gijón. Entre otros. Juega. El Gijón Industrial. La pelota que va a recuperar el Praviano. Buscaba la falta. El futbolista del cuadro Fabril. Ojo ahí que la recupera. Dani Peláez. El jugueteru. Se revuelve sobre sí mismo. Busca el pase. Lo encuentra en la banda izquierda. Bien ahí el Gijón Industrial. Trata de encarar. Retrasa la pelota. La trata de colgar Peláez. Vamos a ver. La estirada. Se le escapa. A Raúl Paulino. Y tiene que echarla fuera. Juanma para el Praviano. Además muy bien el trabajo defensivo en este caso por parte de Gijón Industrial. Vemos la repetición. Se le escurre el balón. No creo que le falta. No hay falta. Al contrario. Es decir, el jugador del Gijón Industrial hace un salto limpio en el que está mirando el balón. En ningún momento intenta impedir en este caso la actuación del portero. Intenta jugar de nuevo el Gijón Industrial. El pase ahora lo buscaba Iván Suárez. Muy bien el árbitro en esa jugada porque además es muy difícil de interpretar y muchas veces lo ha visto correctamente en ese tío. Pero buen trabajo defensivo de Gijón Industrial. Presionando en campo contrario. Vemos que no era solo un jugador sobre la referencia sino la ayuda, las coberturas. Hay situaciones favorables. Ojo. Ojo la jugada en córner. Iván Suárez busca el remate. El capitán Charlie. Y por la manda por encima del larguero. Ocasión ahora para el Gijón Industrial. Buen movimiento sobre todo. Saque corto. Aparece, incorpora en este caso el jugador número 5, Iván. En este caso buscando ese centro. Sobre el primer palo en el que aparece su compañero aprovechando esa velocidad que llevaba para conectar en este caso. Pero con dificultad debido a ese pequeño toque, esa pequeña marca que incomodó un poquitín para la llegada del jugador. Pues damos ya rumbo al Ecuador del primer periodo. Se mantiene el resultado inicial. Gijón Industrial 0, Pradiano 0. En la bola que la trata de mover el Indus. Bien, ahora el robo de Esférico por parte de Luis Gutiérrez. Balón para Balsera. No logra superar a Dani Peláez. La pelota que la trata de jugar con su compañero, con Santi. Balón que lo entrena ahora a Juanma. Presión que recibe por parte de Villa. Lo obliga a jugar hacia la banda izquierda. Juegando con Miguel Ovalla. En ese salto gana la partida Charly. Falta, falta, sí. Y falta. Falta, sí, del jugador número 8. Dani Peláez. Dani Peláez. Además, venimos de un trabajo defensivo fenomenal por parte del Gijón Industrial. Otra vez de presión, reduciendo el espacio reducido, que no tengan opciones, que no tengan una continuidad. Y eso le genera un trabajo serio en la recuperación y después favorecer esa transición. Que lo quieren tener realizado de una manera más directa. Pero bueno, ya vemos en este caso falta. Ya vemos a Balsera que se está colocando. Movimientos 3-5 jugadores. Vamos a ver cuál es la acción a realizar. Va Balsera colgando el balón. Arremate de cabeza de Juanma. El balón. Lo que decías. Posición interreglamentaria. Sí, además otra vez Balsera, buen movimiento, movimiento de engaño, arrastra. Y en este caso otra vez Juanma, como en la anterior jugada, en el anterior lanzamiento de falta, pues se incorpora en una posición prácticamente solo para finalizar la jugada. Sí, acierta totalmente el juez de línea. Es fuera de juego y el árbitro señala a posición de su compañero, que es posición incorrecta por parte de los jugadores del Parabiano. Juega desde la banda el equipo favorito. Y vamos a ver el pase que buscaba el Indus. Tiene que aparecer uno de los defensores del conjunto, que hoy viste de amarillo, para enviar el balón a saque de esquina. Corner por la izquierda que va a votar Dani Borreguero. Colocación. Otra vez el saque corto. Vamos a ver la jugada ensayada. Balón colgado. Nuevo corner. Nuevo saque de esquina. Favorable para el conjunto Fabril. Siempre que ven en sus pantallas es Pelayo. Vamos fuerte, fuerte. O Polino colocando a sus compañeros, prácticamente todo el Parabiano en el área. A Dani Borreguero. Balón cerrado. La saca de cabeza. Luis Gutiérrez puede llegar a Dani Peláez. Vamos a ver. Muy alta. El futbolista del Nata hoyo la envía fuera. Balón, por lo tanto, para el Parabiano. Otra vez buen lanzamiento en este caso, porque además buscaba la referencia del jugador que entraba. Te encuentras en una posición, en este caso, con juego de rechace. Y ahí, pues, el jugador número ocho, Pelay, pues, tiene que finalizar al jugador, porque ya viene una situación que estaba malo. Se perfilaba para buscar esa finalización. Y encima, pues, tenía al jugador número diez, Mario, pues, encima de él, para intentar, pues, tapar cualquier tipo de opción o cualquier opción de progresar en su juego individual. Pues, moverá desde el FAO el conjunto Gijones. Lo va a hacer por la derecha. Santi, cuando con Charlie, con el capitán del Gijón Industrial, retrasa para Vilches. Trata de jugar de nuevo con Charlie. Baja al suelo el ex del Candás. Relota larga buscando al extremo a David Ruiz. Indica la falta del jugador Fabril sobre el futbolista del Praviano. Está tendido en el campo. Ahí vemos al árbitro de la contienda, preguntándole, o mejor dicho, viendo el estado de Miguel Ovalla, que es el hombre que se encuentra tendido sobre el sintético. Jugador del club deportivo Lealtad. Sigue, como ven en sus pantallas, tendido sobre el césped. Y viene de nuevo repetida el golpe que recibe en la oreja derecha. Vamos a ver ahí cómo se revuelve el futbolista. La falta es clara. Está bien serenizada por el árbitro. Además que está llevando el partido muy bien. Además, sin ningún tipo de complicaciones. Porque primero los futbolistas nos están ayudando en ese sentido. Y después por los conocimientos y cualidades del árbitro. Y además se ve que la falta es clara. El que llega tarde y utiliza, en este caso, para su cuerpo, por la tenadera izquierda, para que el jugador del Praviano no pueda intervenir en la acción técnica. Pues nos llegan buenas noticias desde el estadio municipal del Molinón, donde se está jugando el liderato del grupo segundo de la segunda división B. Está ganando el Sporting B con un gol de Isma Cerro 1-0 al Club Deportivo Mirandés. Se pondrán en estos momentos el equipo de José Alberto López como líder de segunda B. Equipo recién ascendido de tercera división. La tercera división que estamos subiendo aquí en TPA. Luis Gutiérrez, balón al hueco. Bien, ahí sacando Nicieza al balón. Tocando con Dani Peláez. Apoya en la banda izquierda. Trata de cambiar la dirección del esférico hacia la derecha. No llega David Ruiz. Sí, aparece, sin embargo, Miguel Ovalla. Tocando con Juanma ante la presión de Dani Porreguero. Toca de nuevo con Ovalla. Ovalla tendiéndose ahí con él. Punta con Jonathan Morán, pero la va a recuperar el Indus. Juega Borreguero. La va a perder en el círculo central. Desde la galletona el pase de la mano. Vamos a ver. Estaba ahí ante el cancerbero, el ariete. Morán, finalmente el balón se marcha. Saque de portería. Qué buen trabajo defensivo del Praveano. Reduciendo distancias. Recuperando el balón en la parcela central. Y a partir de ahí, ese toque, ese pase de precisión que hace Juan por encima de la línea defensiva. Dejando una situación muy favorable para Morán, para esa situación de uno contra uno. Y la pena, en este caso, para el Praveano. Y sobre todo para Morán, que ese toque previo para hacerse con el balón, pues le han salido largo. Y han perdido todo tipo de orientación sobre cada portería y sobre el balón. La pelota ahora que la trata de recuperar David Ruiz. Y vemos ahí al extremo, intentando meterse por dentro ante la presión de Miguel Ovalla. El pase en largo buscando a Dani Borreguero. Se anticipa, sin embargo, Juanma. Juanma, sin esa final. Además, muy bien colocado, muy bien ubicado. Ojo. Ojo, Balsera. Buscaba el pase al hueco. Se adelanta, sin embargo, Charly. Balón por la derecha. Trata de mover ahí con Dani Borreguero. De nuevo, vemos a Santi intentando jugar con Dani Peláez. El balón para Villa. Como bien indicas, posición en tierra lamentaria de Borreguero. Sí, además, una jugada en este caso, pues, la incorporación por parte de Dani Borreguero, en el que inicia la jugada, busca, pues, esa triangulación con, perdón, esa ayuda de Villa, en este caso, para, de espaldas a portería, para buscar, pues, esa favorecer. Y, mira, en este caso, pues, el toque preciso, además de Villa, buscando, pues, librando, pues, la, la, en este caso, al jugador contrario en el lateral, pues, dejando en una situación que estaba prácticamente en situación incorrecta, pues, Dani Borreguero. Balsera, atraviesa la línea de visoria, mal en el pase, se la entrega directamente a David Ruiz, que va al círculo central, busca el pase, el extremo, juega con Dani Borreguero. Se cae este al suelo, parece que va a perder la pelota. Sí, ojo, hay que la pierda ante Xavi Semedo, pedían falta. Los jugadores del Gijón Industrial, finalmente muy precipitado el balón, se va a marchar por la línea de fondo. En este caso, pues, Dani, pues, reclamaba, pues, a los jugadores del Gijón Industrial, que había sido desequilibrado y que no podía haber tenido continuidad, y ahí, pues, se aprovechó, pues, en este caso Semedo, para buscar recuperar el balón y ver la posición de adelante, ver la portería del portero, lo vio en una posición de adelante y buscar, pues, ese tiro directo sobre portería, buscando, pues, esa distancia que conlleva, pues, la dificultad añadida de la distancia, de, en este caso, de más de, pues, una distancia, tiro a largo de distancia. Vamos a ver desde el FAO, Pelayo para el conjunto Gijonés. Joder, había falta sobre Dani Borreguero, el árbitro no indica nada, balón para Juanma, bajando en labores defensivas, conduce la pelota, le hace gesto a sus compañeros, venga a adelantar filas, le está diciendo, va con Balsera, Balsera que abre el cuero hacia la banda izquierda, tocando con Xavi Semedo, el futbolista vasco la quiere colgar, balón segundo, palo para Vilches. Muy bien, sobre todo, Juanma le está dando, pues, en el inicio del juego, pues, le está dando mucha tranquilidad, además, son situaciones, ojo. Ojo, Dani Borreguero busca el disparo, la atrapa, Raúl Pauli, ¿no decías, Javier? Un partido entretenido y de vuelta, además, los dos equipos con buenos conceptos futbolísticos, además, no renunciando a sus estilos, y lo que estamos viendo, Juanma le está dando mucha tranquilidad al inicio del juego ofensivo del equipo, buscando ese juego interior para después, posteriormente, buscar el exterior con los hombres de banda, en este caso, con Semedo, con buenas situaciones, y jugadores, en este caso, del Pelando, que están a pierna cambiada, pues, buscando, pues, esa facilidad, pues, a lo mejor, para buscar esos centros sobre portería, en el que cualquier opción o cualquier jugador que pueda desviar la trayectoria, pues, puede ocasionar una ocasión de peligro sobre, en este caso, sobre portería contraria. Es Pelayo moviendo el balón desde la lateral izquierda, faltará que recibe Villa, se queja Viti Amaro, que ha salido rápidamente del banquillo, tratará de levantarse, Villa, que, por cierto, que es primo de nuestro compañero de TPA Deportes, Miguel Lartategui, primo carnal. Pues, pues, tiene que ser igual de buena persona que Miguel. Por supuesto. Eso seguro. Jugando con Vilches, balón largo, la pena. Villa intentaba jugar con Dani Borreguero, busca el disparo, Villa. Ojo, que está fundido sobre el campo. Borreguero se ha llevado un buen golpe. Sí, en este caso, por parte de Juanma y de Dani, porque, además, Dani no lo... Está teniendo la referencia del balón, y a partir de ahí no vio a Juanma, que estaba posicionado para interceptar el balón, y el choque, pues, de una manera infortunita, en este caso, pues, que no ha tenido consecuencias. Y ya vemos a Dani que está en el terreno de juego, y que está bien, y pero estoy dispuesto para así jugar. La pena para atrás. Xavi Semedo, la peinaba de espaldas buscando a Jonathan Morán. Buen lanzamiento, buena prolongación, buen movimiento en este caso de desmarque por parte de Morán, y, bueno, pues, todo prácticamente todo que se está haciendo, pues, el praviano en el aspecto ofensivo, pues, está, le está surtiendo, pues, el efecto, pues, sobre todo porque, además, lo de estar definiendo de una manera, pues, es muy notable, sobre todo, pues, en todos los aspectos, tanto técnico como táctico. Pues la pelota ahora que la va a mover el Gijón Industrial, tras esa falta que están viendo en sus pantallas, sobre Dani Borreguero. Sí, bueno, innecesaria muchas veces, porque el jugador está de espaldas, aunque tenga el balón, pues, simplemente con un temporizar, pues, ya da tiempo, pues, en este equipo a que tus compañeros se replieguen, se ubiquen, se coloquen, y que no haya ningún tipo de progresión que puedan tener dificultades a la hora de defender por parte de los jugadores del partido. La pelota ahora que va a acabar en saque de banda, favorable para el Gijón Industrial. Va a recuperarse, embargo, el praviano, ven ahí a Mario Sánchez, subadón entre otros del club deportivo, Covadonga. Mueve con Valsera, retrasa para Miguel Ovalla. Boador Maliayo de nuevo tocando con Valsera, recibe la presión de David Ruiz, se la van a robar finalmente. Muy bien el trabajo defensivo del Gijón Industrial, además, bien ubicados, bien colocados, teniendo referencia, prefirándose bien, las ayudas que son fundamentales, ojo. Ojo el balón, que puede llegar ahí. Villa están pidiendo posicionante reglamentaria, no la línea de fondo, trata de encarar a Miguel Ovalla. Vamos a ver bien ahí la superación, el balón al primer palo. Buscaba Dani Peláez, la pelota que la van a echar fuera, sacará de portería Raúl Paulino para el praviano. Otro buen trabajo defensivo, recuperación, transición, en este caso por movimientos, en este caso de desmarque de Villa, de desemposición de punta hacia la banda, y a partir de ahí generando una creación de espacio libre, en el que llega el balón, lo ocupa, y a partir de ahí lo aprovecha con una acción individual, en la que línea de fondo, concentró, y no pudo conectar en este caso con el compañero que entraba de una manera más efectiva, sobre todo para la finalización de la jugada. Entonces, muy buenos 33 minutos por parte de los dos equipos, además con muy buenos criterios futbolísticos, con las ideas muy claras, definiendo muy bien los estilos de juego, sabiendo cuáles son las limitaciones de cada uno, pero sobre todo sacando las virtudes de los equipos, y a partir de ahí no cometer errores, que es lo que se demanda en un partido tan igualado y tan competitivo como este. Finalmente, Xavi Semedo no controla el esférico, acaba en saque de banda, por la derecha, favorable, para el cuadro Fabril, para el juego industrial, ahí ven de nuevo, claramente se le marchaba la pelota, Alex Del Marino de Blanco. Ahí se hubiera utilizado pierna izquierda, a lo mejor, si hubiera tenido la seguridad, podría haber evitado que el balón hubiera salido afuera, pero bueno, con su pierna derecha, que es la buena de él, y todo eso definir siempre, toma de elecciones, que tiene que ser fundamental, sobre todo en todos los aspectos, y más en el gesto técnico. Cuando ahora pedía falta uno de los futbolistas del club deportivo praviano, ese hombre que ven, tendido sobre el campo, dentro de la contienda, es Morís, y su ruido de alegría va a interesarse por el estado de Xavi Semedo. Finalmente, el jugador vasco, se encuentra en perfectas condiciones, y va a seguir disputando este Gijón industrial perveno, ojo el balón colgado, tiene que sacar la Dani Pélez de cabeza, y el balón para Miguel, va Miguel con la pelota, vamos a ver, llegando al círculo central, el pase para Villa, mal ahí la corta, sin embargo, guardado, recuerden, ha cambiado la camiseta, aunque comenzaba el partido con el 4 a la espalda, ahora lleva el 15, porque el árbitro entendía, que no se le había marchado, las manchas de sangre, no había para frotar, este detergente de este rápido, y por lo tanto, tiene que cambiar la camiseta con Guillem Méndez. Así es, y sobre todo, vimos anteriormente, pues la jugada de Miguel, esa transición defensa-ataque, en el que, aprovechando un poco el desorden, que podía haber generado, pues la línea defensiva del previano, pero te encuentras, te encuentras con una mala elección, por parte de Miguel, porque además el movimiento de Smart, que en este caso, pues de Villa, hubiera dejado una creación de espacio, a Dani Borreguero, que en banda derecha, y ahí podían haber hecho muchos más daños, sobre todo, para después posteriormente la elaboración, entonces, importante que los jugadores sepan definir, sepan, tomar, tomen las decisiones que sean las más correctas, y sobre todo, para el beneficio, en este caso colectivo del equipo. Pues el que va a jugar es el, Gijón Industrial, es Charlie, el que conduce, la pelota, balón largo, buscando a David Ruiz, va a llegar, Raúl Paulino, jugando con Juanma, el pase que intentaba cortar ahí, Dani Borreguero, la va a conseguir, sin embargo, llevársela a Charlie, tocando con Iván Suárez, el balón bueno ahí para Dani Borreguero, vamos a ver si llega el futbolista, que atará un balón a la área, llega Villa, buscaba el disparo, y lo que va a conseguir el Indus, es un saque de esquina. Qué bien, sobre todo industrial, otra vez un buen trabajo defensivo, en este caso el jugador número 5, que es Iván, pues es el que inicia, con una buena elaboración, sobre Dani Borreguero, muy vertical el equipo, además definiendo muy bien, con esos cambios de ritmo, llegando en este caso con Dani, a posición de zona de tres cuartos en banda, y el movimiento de desmarque de Villa, que es sensacional, que además todo lo que hace, lo hace con mucho sentido, con mucho criterio, buscando ese movimiento sobre el primer palo, para conectar con el pase, en este caso de Dani. Vamos a ver ese córner, desde el banderín derecho, es Dani Borreguero, balón colgado, segundo palo, la estirada de Raúl Paulino, que es el que acaba atrapando el esférico, y la mueve rápidamente, para jugar con Juan, Juan con el balón, buscaba el pase para Jonathan Morán, corta sin embargo, la defensa del jugador industrial, ahí vemos a Dani Borreguero, toca por dentro con Nicieza, retrasa la pelota, jugando por la derecha, con el lateral con Santi, retrasa la pelota, que se va a llevar el cuero, es Vilches, por cierto, llega un nuevo gol, en el estadio municipal del Molinón, gol de Antonio Romero, para el mirandés, el liderato vuelve, para el equipo de Pablo Alfaro, un conjunto que por cierto, está jugando con un futbolista menos, ha sido expulsado, Giannis, con tarjeta roja directa, juega ahí, el Gijón industrial, lo intenta hacer por la derecha, trata de defender el cuero, Juanma, con Miguel Ovalla, el Maliayés, es el que lleva, la pelota, se la entrega sin embargo, Dani Peláez, juega con su tocayo, Dani Borreguero, se queda, se lo pedía, falta de Balsera, y la concede el colegiador, la mueve rápidamente, con David Ruiz, bien en el pase, ojo ahí que llega, el jugador del, Gijón industrial, el lateral Santi, pedían penalti, los futbolistas del cuadro Fabril, y la grada Gijonesa, no sé cómo has visto, complicado, porque además el jugador, yo creo que el jugador del Gijón industrial, tenía el balón, tenía en este caso, pues intentó buscar, pues ese desbordar, con un toque largo, y a partir de ahí, Juanma con su cuerpo, pues intenta, colocarse entre balón y jugador, y no buscar, pues a lo mejor, que tenga esa progresión, o que tenga esa continuidad, entonces, complicado, vamos a ver si podemos ver la repetición, si los compañeros no la marcan, y no la repiten, y a partir de ahí, sí, ojo ahí el, la jugada por la izquierda, va a haber córner, y ahora vamos a ver esa repetición, la jugada, la internada, no sé cómo lo ves, Javi. Juanma se desentiende del balón, es decir, en este caso, Juanma se desentiende del balón, va a buscar el contacto con el jugador, en este caso con David, y a partir de ahí, pues el contacto, pues lo que conlleva, pues ya sabemos lo que es, entonces, si hubiera una, una disputa muy clara, pues de situación favorable, pues de disputa del balón, pero, pero Juanma no, pierde de vista el balón, y solo se centra, en este caso, con el jugador. El córner, ahora por la izquierda, la va a votar, Balsera, cerrada, el primer palo, la tiene que sacar, Nicieza, intenta buscar a Villa, sin embargo, se la va a llevar, Luis Gutiérrez, el jugador, el ex del Unión Popular, la agrope, busca el disparo, desde lejos, buscaba la cruceta, el balón, a saque de portería. Fenomenal, además que bien, los dos equipos, en este caso, pero otra vez, mira, en este caso, Luis, pues bien perfilado, se coloca el balón, hace un toque previo, se busca, pues esa trayectoria, buscar, pues la dirección de portería, además con un golpeo, pues en penne total, pie de apoyo bien colocado, perfilado, en este caso, equilibrado el cuerpo, y generó, pues una situación, pues muy favorable para, ojo, ojo, ahí la jugada con Vilches, indica la falta sobre el veterano guardameta. Se complicó ahí Vilches, porque además, Moral muy rápido, sobre todo, le tapó toda, toda opción de, de tener opciones de pase, y en ese sentido, pues se complicó, y intentó buscar esa situación de uno contra uno, del regate, con un poco de suerte, y a partir de ahí, pues la, la falta de Moral. Charlie de cabeza intenta jugar con David Ruiz, el balón que lo envía al área técnica de TPA. Nosotros no jugamos, nosotros no jugamos, la pelota que la vamos a mandar de nuevo al campo. Poco más y nos desfragen. Ese gesto técnico te vi un poco flojo. Y ahora más de balón medicinal, y ahora más de atletismo que de fútbol. De fútbol era, bueno, un porcebotas, era el que siempre ponían, o de defensa central o de portero. No me querían jugar a ninguno de mis compañeros. Balón, ahora que va a acabar en saque de banda, favorable para el industrial. Mis compañeros de clase solamente me querían para cambiar cromos, con eso te lo digo todo. Ojalá. No me querían ver jugar a fútbol, y también querían a las buenas personas, y que... Ellos me querían para cambiar cromos. Por loco. Juega el Gijón industrial, lo intenta por la banda izquierda, tiene que meter la pierna, sin embargo, Juan, esa pierna, como decimos, para enviar el balón a la grada. Y en estos 41 minutos, felicitar sobre todo a los dos equipos. Sí, sí, están haciendo muy bueno el partido. Sí. Bueno, sabemos que, que teniendo estos dos entrenadores, tanto Viti como Julio, saben que son dos entrenadores que trabajan muy bien, que vienen del fútbol, base del fútbol formativo, se lo han merecido, se merecen pues estar en la élite, en este caso, a nivel pues, a nivel regional, en el que su trabajo está contrastado y eso pues refleja pues, todo lo que están realizando los equipos, pues es un poco, fiel imagen de lo que pretenden sus entrenadores. Ojo ahí, intenta llevarse el cuero Morán, falta ahora del veterano futbolista, sobre el jugador del Gijón industrial, Jonathan Morán, que podemos decir que es un one man team, toda la vida en el praviano. Eso ama sus colores, ama su equipo y en ese sentido, pues lo que está generando, no solo, pues sus condiciones individuales le hacen ser importante, sobre todo para el juego colectivo del equipo y ahora mismo, pues bueno, reseñar y elogiar sobre todo, pues el trabajo de ambos equipos, a nivel individual y a nivel colectivo, en el que no nos están defladando en esta mañana del TPA. Juega el Gijón industrial, el balón hacia la banda derecha, puede llegar, lo consigue Santi, balón colgado, segundo palo, busca el remate de alguno de sus compañeros, la tiene que sacar Luis Gutiérrez, en segunda instancia lo hace Chechu, el balón que le va a llegar a Nicieza, que de cabeza decide jugar con Vilches. Muy bien, otra vez, el gerente de nuestra, además, el campo contrario, buenos movimientos, interiores hacia adentro, para generar una creación de espacios libres, en este caso, por la parte de la derecha, que es Santi, incorporándose y llegando en profundidad, con un buen centro, un poco, en este caso, pues complicado, porque era un balón alto, y después la posición final, del resto de compañeros, que estaban bien ubicados, y bien colocados, para buscar esa acción clara, de financiación de jugada, pero otra vez, con muy buenos criterios, futbolísticos, además, con buenos conceptos tácticos, buenas acciones técnicas, y eso, pues te genera, pues que el partido, pues esté llevando, pues un partido muy entretenido, sobre todo, en este primer tiempo. Es Miguel Ovalla, el que busca, jugar ahí con Xavi Semedo, se la va a llevar, sin embargo, Santi, jugando con David Ruiz, el pase largo, buscando a Villa, vamos a ver, si llega el ex del club deportivo, Tuvilla, si conecta con el balón, intentaba buscar el autopase, sobre Juanma, finalmente va a ser el ex del marino del banco, el que se lleve la pelota, buena situación de uno contra uno, que entre Villa y Juama, ojo, el robo de balón de Dani Peláez, cuando con Diego Reguero, balonancia, Villa, vamos a ver, Villa intenta recortar, Villa va a buscar el disparo, la parada de Raúl Paulino, desviando el balón, a saque de esquina, lo ven ahí desesperado, Villa, porque no ha logrado perforar la portería, muy bien Villa, además, mira, vemos ahí como aguanta, temporiza, en este caso hace un toque previo, se lleva el balón a su pierna derecha, espera un momento, pues la acción, en este caso, mirar dónde está el portero y la portería, y a partir de ahí, pues busca una acción más fácil para él, para la finalidad de la jugada. Borner que se va a llevar la pelota, Mario Sánchez, Mario Sánchez que estuvo en la promoción de ascenso del Praviano, a segunda división, ve hace unas cuantas temporadas, la pelota que le va a llegar a Juan, conecta ahí con Mario Sánchez, el jugador Carballón buscaba el pase dentro del área, tiene que retrasar la pelota, para jugar con Xavi Semedo, finalmente el ex del Condal pierde el balón, va a sacar el largo el Indus, directamente a los dominios de Juanma, Juanma que se apoya en Miguel Ovalla, el jugador de Villaviciosa, toca por dentro, para jugar con Luis Gutiérrez, se apoya en Balsera, Balsera que buscaba el pase hacia la derecha, tiene que cortar el Gijón industrial, aunque la recupera el equipo de Pravia, es Balsera jugando con Luis Gutiérrez, pase raso, ojo ahí que puede llegar, lo intentaba Juan, el balón que se ve a saque de portería, finalmente. Mucha paciencia, mucha tranquilidad en este caso, por parte del Praviano, para elaborar esa jugada ofensiva, un buen inicio, se pasa en profundidad en este caso, por parte del movimiento de desmarque de Juan, y ahí el toque previo, pues no ha sido a lo mejor más adecuado, para después y posteriormente buscar una acción de felicidad adecuada, pero felicitar, felicitar a los dos equipos en este primer tiempo, tanto al Praviano como al Club Deportivo Praviano, en el que han realizado unos 45 minutos, muy buenos sobre todo en todos los aspectos. Pues es Morir Ruida Alegría que ha indicado el final de los primeros 45 minutos, con este 0 a 0 entre Gijón industrial, y el Praviano mientras el público se va a tomar un caldín a la cantina, nosotros volvemos dentro de unos instantes para contarles aquí en la Televisión Autonómica de Asturias en TPA, los segundos 45 minutos de este Gijón industrial 0, Praviano 0. Estudias ¡Oh! ¡Oh, tía! ¡Oh, oh, oh! ¡Tira, tira! ¡Oh! 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 ¡Portero pichichi! ¡Me ha hecho un niño! ¡Vaya daño! ¡Toca, toca! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira ya! ¡Oh! ¡Qué un niño! ¡Wow! ¡Qué un niño! ¡Haw! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Pret然后! ¡Suscríbete al canal! ¡Oná! ¡Suscríbete al canal! ¡Tira. ¡Suscríbete al canal! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Penalti! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡A la cámara! ¡Vamos a hacer una luna a la cámara! ¡A la cámara como el pijo! ¡La catorra! ¡Gol! ¡Pero ahí! ¡Eh! ¡Se lo ha ponido! ¡Yo! ¡Eh! ¡Tira! ¡Tiro! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡A la aldeos, equipo! ¡No nada! ¡Eh! ¡A ver! ¡No! ¡A la donio, reto! ¡Tacada! ¡Tacada! ¡Marisco! ¡Corre, Dios! ¡Quedan diez minutos! ¡Quizá! ¡Quizá, tú y yo, como la última vez! ¡Dígala! ¡Me la pongo, eh! ¡Ah, madre! ¡Perdón, Sergio! ¡Se me fue un poco! ¡Va a ir a Olímpica! ¡Feliciendo! ¡Serio! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Ah! ¡Vamos, Sergio! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos de vuelta en las instalaciones de Santa Cruz, donde les vamos a contar los segundos 45 minutos entre el Gijón Industrial y el Praviano. De momento, con este 0-0 en el marcador que nos ha dejado buenos momentos de fútbol en esta mañana domingo, Javi. Pues sí, la verdad que reconocer, sobre todo, Fledicard y los dos equipos, porque además han hecho unos primeros 45 minutos muy buenos en todos los aspectos, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, además definiendo muy bien sus estilos de juego, teniendo esas alternantes, esas variantes, sobre todo en los distintos estilos y sobre todo definiendo muy bien todos los conceptos futbolísticos que se están preparando en el terreno del juego. Entonces, yo creo que, como vemos, ha sido un partido de intensidad, de ritmo alto, de idas y vueltas, en el que nadie ha tenido el control del juego en todo el partido. Y eso te genera que el partido ha sido de una forma muy entretenida, sobre todo disfrutando por parte de los jugadores en el terreno del juego y después los que estamos fuera disfrutando un poco de este partido de tercera división. Con buenas jugadas, como por ejemplo esa última que ven en sus pantallas de Villa. Que además es el jugador referente, en este caso, en el aspecto ofensivo de la gestión de Nostral, con muy buenos movimientos tanto en las espaldas como en el sentido perpendicular a la portería. Saben todo momento cómo tiene que definir la creación, en este caso, de la movilidad sin balón, tanto en los desmarques como en la creación de espacios libres. Y eso favorece esa famosa conexión, el asociamiento con Dani Borreguero, que le define muy bien, se cronizan muy bien los gestos técnicos con los movimientos tácticos y les hacen ser un poco determinantes en el aspecto ofensivo del equipo de Jijón Industrial. Una mañana que nos está dejando muy pocos goles en la tercera división. Además de este Jijón Industrial 0 para menos 0, se están jugando el Relabilis 0-0, Condal 0-0, Mosconia 0-0, Valdezoto 0-0, Unión Cérez 0-0 y el único partido con goles es el San Martín 1-0, Llanera 0-0. Son resultados que están teniendo lugar esta mañana en la tercera división asturiana. También está en juego el liderato del grupo segundo de la segunda división B. El Sporting B está empatando a uno en el Estadio Municipal del Molinón frente al Club Deportivo Mirandés. El equipo de Pablo Alfaro que en estos momentos ostenta el liderato en la categoría de bronce. Vemos ahí a futbolistas realizando ejercicios para ponerse, como quien dice, a tono. Si en algún momento Julio Llanos o mismamente Viti Amaro tiene que llamarles para que salten al rectángulo de juego. Y como decíamos, lo único que ha faltado en este partido han sido los goles. Sí, porque además yo creo que criterios futbolísticos los tienen, además esos principios los están bien definiendo, porque además alternando en este caso el juego directo con los ataques posicionales, en el que hay variación en todo ese tipo de opciones, buscando como siempre ese juego interior o el juego exterior, favoreciendo las condiciones y las características individuas de los jugadores dentro del terreno de juego. Y eso pues te hace tener muchas opciones de que el partido no acabe con el resultado inicial. Y lo bonito, ¿no? Que además hay que estar calentando a los futbolistas, los niños, sobre el campo. Que es una de esas cosas que a mí me encanta, ¿no? De los descansos en el fútbol amateur. Es una cosa que presta, ¿no? Como decimos aquí en Asturias. Sobre todo verlos haciendo deporte y sobre todo con un balón, pues eso te genera todos esos valores que transmite un deporte como el fútbol, que son muchos y importantes. Pues lo dicho, en unos instantes va a comenzar ese segundo periodo entre el Gijón Industrial y el Praviano. Un Gijón Industrial que está en la parte baja de la clasificación, que está fuera del descenso. Pero no lo refleja el juego que tiene el equipo. Es decir, yo creo que el juego que está realizando en este partido el Gijón Industrial no refleja a lo mejor esos 17 puntos que tiene en la clasificación. Y entonces querrá plasmarnos a lo mejor con la suma de estos tres puntos. Y vemos que, lo que comentábamos, que agradecerles, porque además en todo momento se está viendo dos equipos muy bien trabajados por parte de nuestros entrenadores que ya mencionamos anteriormente, tanto Viti Amaro como Julio Llanos. Dos grandes entrenadores en el aspecto formativo del fútbol base, en el que han tenido una trayectoria muy importante y que tienen esta recompensa entrenando a estos equipos de tercera división que la verdad que reflejan un poco la idea y el concepto futbolístico que tienen ambos entrenadores en sus equipos. Y también el trabajo de las directivas, que siempre es muy complicado en la tercera división. Además cada día tienen menos recursos, más limitaciones en todo aspecto. Buscan, aparte de tener esa capacidad y esos conocimientos, pues tener esa imaginación para intentar buscar que los equipos jugadores sean los más competitivos posibles y por eso la parte principal es acertar siempre con los entrenadores. Y en este caso yo creo que ambos equipos han acertado y de pleno con ambos entrenadores. Conseguir la publicidad, lógicamente, es algo también muy complicado, tiene mucho mérito. Además, viendo cómo está la situación en el país, pues muchas veces las empresas o los pequeños comerciadores no pueden ayudar lo que quisiera un poco con el fútbol amateur o el fútbol oficial. Pero también hay que destacar, por ejemplo, el Gijón Industria que cuenta con el presidente más joven de la tercera división, Diego Junquera, treinta y pocos años, y está llevando las cosas francamente bien. Lo está haciendo Diego Junquera al frente del Gijón Industria. Por cierto, gente de fútbol hoy en la grada de Santa Cruz está también Iker Alegre, futbolista del Nataoyo, actualmente en el caudal deportivo de Mieres. Ayer caía y van ganando 0-2 y perdieron 3-2. ¿Vetió los dos goles? Sí, sí. Y la pena es esa, porque eso también repercute a los equipos de tercera división. Tanto ver la situación en este caso, que lo que llamamos también el Sporting Ben, que está haciendo una trayectoria no solo de este año, sino del año anterior. Además, con José Alberto en una línea muy ascendente, sobre todo porque es el trabajo realizado durante este tiempo. Y después, pues claro, que tanto la situación del caudal y la lealtad, pues puede repercutir en este caso a los equipos de tercera división. Y como vemos en este caso, pues que está de una forma directa como puede ser el Gijón de Justián. Pues parece que ya está todo listo y dispuesto. Están examinando el estado de las porterías, los distintos colegiados. Y también también les quiero mencionar, es decir, si los equipos están a un buen nivel, el árbitro y el triboarbitral están también al nivel del partido. Eso también es de agradecer y de lo que hay en el partido. Tampoco ha habido muchas complicaciones y eso es algo que también se agradece. Sí, salvo esa pequeña acción entre Juama y Villa. Que igual tendría que haber sido penalti. Igual tendría que ser penalti. En este caso, pues bueno, ellos interpretados no vieron que no era así y punto. Pero también pues elogió el trabajo del triboarbitral. Pues ha comenzado ya el segundo periodo en Santa Cruz, con este 0-0, con el cual nos sigamos al descanso entre el Gijón de Justián y Paraguayano. Ojo, ahí la internada del conjunto visitante. Se la va a llevar finalmente Nicieza, que trata de jugar por la banda. Vemos el asistente que ha indicado que el balón se había marchado fuera. Que viene otra vez, en este caso un juego exterior, un pase en profundidad en línea de fondo y Juan con su velocidad garantística, rapididad de movimientos, pues te crea una situación de acción de un lo que trae. Nicieza tocando el balón por dentro con Iván Suárez. Ante la presión de Balsera buscaba el pase a Dani Borreguero, pero se la va a entregar al dorsal número 4, que vuelve a tenerlo guardado. Ha devuelto la camiseta a Guille Méndez. Juega el praviano, lo hace Juanma. Trata de apoyarse. Cuando empieza a llover, ¿eh? Comienza a llover en las instalaciones de Santa Cruz. Más o menos con fuerza, ¿eh? Como digo yo, si Asturias y Everde, yo por algo. Era este condicionante que faltaba sobre todo este invierno atípico, que estamos viviendo en Asturias y que algunos nos ha repercutido en este caso. Pero, bueno, esperemos que este factor externo, pues que no pueda deslucir a lo mejor el partido que estamos viendo hoy en TPA. ¿Cuántas veces has pillado la gripe, Javier Meva, esta temporada? Pues la verdad que muy pocas. Lo que pasa es que me pilló de lleno y sobre todo, pues oye, yo que presumía de ello. Y la verdad, pues ya que por sí mi voz es horrible, pues espero que hoy no haya sido peor y que, bueno, en este caso, pues que me disculpen todas las personas que nos están escuchando. Gracias a ti por estar con nosotros una vez más aquí en la Televisión Autonómica de Asturias. Sabes que es un placer estar con vosotros. Juega Charly, el capitán del Gijón Industrial, conduciendo el esférico. Pase largo, buscando a Villa. Lucha con Juama, se la gana finalmente el defensor. Pelota para Guardado, que no quiere complicaciones y la envía fuera. No dudas en este caso porque además el jugador del Gijón Industrial, Dani Berrero, ya estaba intimidando un poco más la posición de Guardado y despejó a claro situación y eso sirve para que el equipo se ubique, se coloque y empiece a hacer el trabajo defensivo. La pelota que intentaba jugar ahora, el previano la deja pasar para que sea saque de portería. Un momento de engaño, en este caso se engañó hasta a su propio compañero y se tuvo toda una situación en la que el jugador del Gijón Industrial pues se entrega de una forma indirecta pues el balón a poder del previano. Ahí está Raúl Paulino, sacando de manera rasa, tocando con Juanma, se va a devolver al cáncerbero. Pues ahí al meta, va dentro de sus dominios, se va a meter en el balcón del área y sale de él, a buscar el pase largo. En profundidad, intentaba painar, ni más ni menos que Juan. Pelota para el Gijón Industrial, Charly, tratando de jugar con Borreguero pero se la entrega sin embargo a Luis Gutiérrez. Abre el balón hacia la banda, trataba de jugar con Miguel Ovalla. Una pena que el trabajo defensivo del Pravia, en este caso, pues de presión, buscar referencias uno contra uno y después recuperar el balón de forma directa pues no tengamos esa continuidad en la transición de defensa. Al tanto que con un pase, pues a lo mejor tenía que usar un pase de seguridad para dar tiempo a que los compañeros se coloquen y tener una progresión en el confesión. Le ha metido una patada clarísima, Villa, a Mario Sánchez. Y el árbitro estaba al lado y no lo ha visto. Ojo ahí que ataca el Gijón Industrial, lo intenta por la banda. Miguel, Miguel que puso el pase por dentro para nadie. Se la va a llevar Balsera jugando con Guardado. Combina por la banda, el juego que trata de mover ahora Juan. Juan la vuelve a meter por dentro, jugando con Luis Gutiérrez. El pase que la va a recuperar, sin embargo, el Gijón Industrial, David Ruiz. Retrasando para Charly, bombeada, la va a enviar. Pues fuera, saque de banda directamente al banquillo donde se encuentra Viti Amaro. Vamos a ver de nuevo la acción, la patada que le va a meter. Desde el suelo, el jugador... Toca balón, ahí en este caso Villa sin mala intención. Al contrario, en este caso busca disputar el balón, pero se lleva balón y jugador en este caso. En este caso no lo había visto, estaba de espaldas, pero intenta llevar balón y con la consecuencia que lleva la pierna al jugador. Falta ahora clarísima de Luis Gutiérrez. El ex de la Unión Popular del Angreo, favorable para el Gijón Industrial. Va a ser Dani Borreguero, veteranísimo futbolista. Toca en raso y en corto con Iván Suárez. Retrasa para Charly junto al banquillo. Busca el pase hacia la derecha con David Ruiz Lina de fondo. Intentaba colgar el balón, pero se le va a entregar a Juanma. Juanma jugando ahí de cuchara hacia Miguel Ovalle. La va a recuperar el Gijón Industrial. Vemos a Villa. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti de guardado sobre Villa. Y además lo ha señalado muy claro. Muy claro lo ha señalado, pero yo no lo he visto, la jugada. La verdad que cuando puedan los compañeros no la pueden repetir, no la pueden volver. Y yo creo que ha sido muy clara. A ver, vamos a ver la acción. Busca Villa. Y a partir de ahí... Yo no veo nada. No veo nada. Pues no hay penalti. Es que a la hora de controlar, vamos a hacer... Vamos a ver ese lanzamiento de la pena máxima. Dani Peláez, ojo ahí, el jugueteo golpea el balón. ¡Gol! ¡Gol del Gijón Industrial! ¡Marca Dani Peláez! ¡Marca! El mediocentro del Indus. Se adelanta el equipo de Viti Amaro. ¡Gijón Industrial 1! ¡Marca Dani Peláez! Desde el punto de penalti. ¡Praviano 0! Muy tranquilo. Sobre todo Peláez muy tranquilo. La ejecución en pene interior. Asegurando, buscando ese tiro raso y ajustadito al palo. Y ahí te encuentras en una situación que... Un lanzamiento de seguridad por parte de Peláez. Y lo que estábamos... Así pues es la jugada en este caso. Yo creo que a lo mejor tenemos que ver otra vez la repetición. Es que yo no veo nada. Sí. A ver si los compañeros que nos lo van a dar enseguida. Pues podemos ver la acción en este caso. Pero yo creo que es un amortiguamiento por parte de Villa. En el control se le puede... Que se le ha ido un poquitín. Y ahí en este caso pues el jugador del Praviano lo dio metido a la mano para tocar el balón. O interceptar el balón en este caso. O igual es tratar de justificar el penalti que no pitó antes. Es que yo no veo. Un lanzamiento por parte de Villa. Y ahí en la mano izquierda en este caso. La mano izquierda de cuadrado. Pues toca el balón con... Toca el balón. Mira. Sí, mira. Ahí a la punta. Ah, bueno. Y ahí la mano. Entonces ahí donde ve... Sí, ve mano. Un tanto involuntaria. Pero sí, hay mano. Hay mano finalmente. Ojo a la falta que bota ahora. Dani Peláez directamente a las manos del cancerbero. Raúl Paulino. Que va a poner el balón en juego en estos momentos. Jugando con guardado. El hombre que tocó finalmente el balón en el área. Juega de nuevo el defensa ante la presión de Iván Suárez. Jugando ahí con Mario Sánchez. Retrasa la pelota para Chechu. La mueve por dentro con Luis Gutiérrez. Aparece en el círculo central. Pelota para Miguel Ovalla. Miguel Ovalla jugando por la banda izquierda. Intenta ahí presionarle David Ruiz. Ese hombre que se va a llevar el cuero. Pero va a recuperar Luis Gutiérrez para el previano. El campeonato ya ha cambiado en este caso. Sobre todo para el previano. Porque tiene que buscar otras alternativas a variantes. Y en este caso por Julio va a mover el banquillo. Y ya está preparado. Este es un jugador suplente para entrar en el terreno del juego. Ojo Mario Sánchez. Tocando con Balsera. Se la retrasa ahí de nuevo para Lovetense. Combina con Luis Gutiérrez. El futbolista cántabro. Abre melón hacia la banda. Jugando por la izquierda lo intenta Juan. Juan colgado al área. Se cae. Se cae en este caso Balsera. Y atrapa el cuero. Vilches. Sacaba el largo. Directamente al otro portero. Un ataque posicional al campo contrario. Mucha retención de pases. El genio industrial muy bien. Zarrita de las líneas puntitas. Trapando líneas de pase. Ojo. Buen balón. Ojo el balón que le va a llegar a Checho. El lateral convertido a carrilero. La quiere colgar. La va a echar a saque de banda. Muy bien Mario. Sobre todo otra generación de espacio libre por parte de Juan. Y se produce el cambio. Se produce el cambio. Se va a entrar el jugador número 15 del paraviano. Que es Guilleméndez. Guilleméndez. Le va a buscar un jugador con unas características exclusivas. Un jugador que pueda, en este caso, quitar por uno de los dos medios organizadores, que es Balsera. Quita el hombre de los balones parados. Va a perder en este caso, pues a lo mejor, presencia en el estrategia o balón parado. Y ahí pues entra Guilleméndez para buscar por su jugador más de corto ofensivo. Sobre todo un jugador que pueda relacionar la situación, en este caso, el partido para los intereses del paraviano. Pues va a haber saque de portería favorable para el cuadro Fabril. Va a mover la pelota el veterano Vilches. Y ya vemos que, mira, en este caso, pues se coloca, Guilleméndez se coloca aquí en posición de banda derecha. Y Juan, pues, se colocará como media punta, en este caso, un jugador interior con el número 10 Mario. Pues serán un poco los jugadores, pues, referentes en la elaboración, sobre todo uno en la elaboración y otro en la profundidad, en el juego ofensivo. Buscando, pues, de ese jugador de segunda línea que puede ser importante, sobre todo, para la financiación de jugada. Mueve la pelota Luis Gutiérrez. Se apoya en la derecha. Aparece Guardado. Guardado golpea el balón con la pierna diestra. Ahí vemos a Juan ya. Salta Charles y la lleva de cabeza. Jugando con Nicieza. Balón que baja al suelo con la testa. Dani Peláez a mover hacia la banda. Estaba ahí a parecer que Miguel tiene que surgir guardado para echar el balón fuera. Y me parece un cambio muy interesante por parte de Julio Llano, sobre todo, pues, en la ubicación, sobre todo, a colocación y las características del juego. Es decir, Miguel buscando aquí disposibilidad en esta banda y, sobre todo, pues, la posición de Juan en zona centro para buscar esa profundidad en el juego ofensivo, llegando desde atrás de segunda línea y que puede ser, pues, importante y determinante para el aspecto ofensivo del Pravia. La pelota que se la va a llevar el equipo de Pravia. Oh, vaya, la mueve por dentro buscando a Juan. Juan busca el pase largo. Vamos a ver si llega a Guiña Méndez. Fuera de juego. Fuera de juego del... Inició la carrera, en este caso, pues, inicia la carrera, arranca y en esa velocidad, pues, en esa rapidez, en ese desplazamiento, pues, Juan, de una manera muy efectiva, además, rápido, porque, además, está en una situación difícil, pierna con su pierna derecha. Y, encima, pues, tenía la presión del jugador contrario, pues, realiza ese pase de precisión, librando, pues, el jugador, en este caso, el jugador contrario. Pero un buen trabajo defensivo, en este caso, el jugador industrial, reduciendo distancias, los cuatro hombres de la línea defensiva equilibrados y, sobre todo, manteniendo la línea para dejar en posición incorrecta al jugador del Praviano. La pelota que se la va a llevar el equipo que actúa como visitante, el club deportivo Praviano, jugando por la banda. Vamos de balón que va a recuperarse, embargo, el cuadro de Julio y Anos, Juan, Juan, que busca el pase, vamos a ver si llega Mario Sante, vamos a ver si lo consigue Jonathan Morán, llega primero, Vilches. Sí, en este caso, pues, una situación que era para Juan otra vez, para definir con su pierna izquierda ese pase profundidad, el movimiento de desmarque de Morán y dejando en una situación, pues, en este caso, pues, que podía ser favorable. Pero Vilches, como siempre, muy atento en el juego posicional, resolviendo, pues, en esa situación, pues, con, neutralizando cualquier opción ofensiva del Praviano. Vilches, además, que son trotamundos de la segunda división B, ha estado en muchísimos equipos, por ejemplo, en el Lanzarote, en Canarias, ha estado también en el fútbol extremeño, que vuelve a tierras asturianas, según las cuantas temporadas, defendiendo la elástica del Gijón Industrial. Como en casa, en ningún sitio, eso está muy claro. Guardado, jugando con Mario Sánchez, jugador Carballón, abre el cuero hacia la banda izquierda. Ya vemos que en este caso, pues, ya, a raíz del gol, pues, ya, el que va a llevar el peso del partido, sobre todo, el control del juego, conteniendo el balón, pues, es el Praviano, buscando, pues, eso, esa tranquilidad, definir ese estilo de juego, ese ataque posicional, buscando reiteración de pases, buscando movilidad de los jugadores que están por delante del balón. Y, un poco, el trabajo, al contrario, un poquitín del Gijón Industrial, un poco de repliegue, un poco, pues, guardando las líneas, jugando en campo contrario, y tapando esas líneas de pase que pueden favorecer, pues, esas transiciones, tanto en el juego directo como de contra. Es Miguel, el extremo del Gijón Industrial, tocando con Villa, retrasa Baradani Peláez, se apoya en el lateral, de nuevo la bola para Miguel, buscando a Villa, la lucha con Juanma, la gana finalmente Villa, Villa que trata de avanzar, balón de nuevo para el Praviano, retrasando el esférico para Guardado, Guardado, con calma, jugando con Juanma, Juanma abriendo el balón hacia la banda izquierda, Esmiguero Valla, buscaba el pase sobre Xavi Semedo, la pelota que acaba en saque de banda. Y el balón por lo tanto para el Gijón Industrial, y no se han sentado ni un momento, ni Julio Llanos, ni Viti Amaro, está dando indicaciones continuamente a los suyos, Vilches, zapatazo en largo, al pecho de Guardado, ¿qué vas a decir, Javi? No, que es importante sobre todo ahora que ambos equipos sepan manejar la situación, la fase del partido, porque es complicada, pero ya vemos que mira, lo que quiere en este caso pues el Gijón Industrial es eso, hacerse fuerte en su propio campo, tapar líneas de pase, obtener un equipo cuando no tenga unos 50 a gusto, y después favorecer pues ese juego dietro de contra, y en cambio pues el Praviano pues eso, tranquilidad, paciencia, aparecer jugadores, definir bien las opciones técnicas, movimientos, ojo. Ojo ahí, la pelota que llega a los dominios de Vilches, pedían falta los jugadores del Gijón Industrial, también pedían falta por esta acción anterior de Mario Sánchez sobre Iván Suárez. En este caso pues una jugada pues totalmente, pues, cuida de dentro del juego, además no hay ninguna intención por parte de ambos jugadores, ni el exceso daño, y la situación es que se encuentra pues que el árbitro pues interpretó y vio que es una acción pues limpia en este sentido. Buen balón otra vez, fuera como si. Sí, es que Guille Méndez, sí, es que ya va dos veces en este sentido, porque es el movimiento de arranque, después se inicia la carrera, y después, pues en este caso, pues no se fija en este caso dónde está la posición de su par, en su marca, lo vemos, mira, porque además es que el gesto técnico en este caso del golpeo a media distancia, pues buscando ese golpeo alto, pues sincroniza bien el gesto técnico por parte del jugador Luis, y el movimiento táctico de arranque de Guille, pero es importante fijarse también en la posición del jugador contrario, porque ahí te puede habilitar si estás en posición correcta o no. Buen movimiento, y ahora va Morán, Guille además buscándose, revolviéndose bien, sobre todo en esa posición, buscando pues salida por banda, y a partir de ahí pasa en profundidad al movimiento del marco de Morán. Pues a ver, saque de banda ahora favorable para el Praviano, la pelota que le va a llegar a Guille Méndez, colgada a segundo palo, la atrapa sin ningún tipo de problema, Vilches. Y Julio ya nos va a mover también, va a mover un banquillo otra vez. Va a debutar Javi Gutiérrez, fichado esta semana procedente del Unión Ceares. Es el hombre que va a entrar al rectángulo de juego, exjugador del caudal deportivo, de la cantera del Sporting. Le va a meter más jugadores de características ofensivas, y vamos a ver cuál es la ubicación, la colocación, y a ver cuál es el jugador sustituido para buscar, pues, organizar un poquitín y definir cuál es el estilo que quiere realizar Julio en esta fase de partido. Balón ahora que se va a marchar por la línea de fondo, va a sacar por lo tanto a Raúl Paulino, ahora el cuadro del Praviano. Ahí ven en sus pantallas a Javi Gutiérrez, exjugador, como decimos, de caudal deportivo de Mieres, también del Unión Ceares hasta esta misma semana. Se va a Morán, se va a Morán. Y se marcha el capitán, se marcha a Morán, le pasa el brazalete a Luis Gutiérrez, al futbolista cántabro, veterano jugador del Praviano. Buen partido de Morán, buen partido de Morán, buen partido de además, siendo referente un poquitín en el juego ofensivo de su equipo, además con buenos movimientos, buena movilidad, además ofreciendo al compañero esa generación y ocupación de espacios libres. Y bueno, vamos a ver cuál es la, ya vemos que Javi se coloca en posición de punta con otras características y buscar a lo mejor esa velocidad a lo mejor que necesita esos metros finales para buscar la finalización de la jugada. Ahí ven a Pelayo que conduce la pelota mal en el pase, pero sin embargo la va a recuperar Miguel, que pedía falta y se la va a conceder el colegiado. La falta de guardado sobre Miguel y los dos han quedado grogis. Nada más pues... Bueno, ha quedado completamente grogis. Ojo guardado, que ha quedado inconsciente. Ojo guardado, que ha quedado inconsciente. Tienen que entrar rápidamente las asistencias. Sí, se ha quedado completamente grogis. Vamos a ver si queda simplemente en un susto. Esperemos que simplemente quede esto en un susto. Sí, ya vemos a Luis que lo puso, que vino rápidamente, lo puso en posición de seguridad. Parece que comienza a moverse un poco el jugador. Nos hemos quedado un tanto asustados, ¿no? Preocupados, lógicamente, con esta acción del partido. La falta de guardado sobre Miguel y el peor parado finalmente ha sido el futbolista del Praviano. Le están echando agua sobre la cabeza. Y me parece a mí que no va a poder continuar el defensa. Se está además preparando otro jugador del equipo que entrena Julio Llanos. En unos instantes podremos decirles qué futbolista es el que se está preparando. Es concretamente Fran Martín. Y sí, porque defensa por defensa vamos a ver de nuevo el golpe. Sí, el golpe entre los dos. Golpe tremendo en la cabeza. Sí, sí. Tremendo el golpe que se lleva en la cabeza. Entre los dos jugadores, sí. Como se suele decir, me duele hasta a mí. Bueno, creemos que se va incorporando poco a poco. Comienza a levantarse el futbolista. Sí. Esperemos que no tenga ningún... Camina un poco, como se suele decir, como un pato mareado el pobre. Esperemos que no tenga secuelas y que pueda estar bien y que pueda continuar en el partido. No, va a haber cambio seguro porque ya está ahí Fran Martín. No quiere arriesgar, lógicamente. No quiere arriesgar Julio Llanos. Y el futbolista que va a tener que retirarse. Completamente, mira, como podemos ver, andando prácticamente algo en zigzag. Se tiene que parar de nuevo el futbolista. Esperemos que, lo dicho, que se recupere los aplausos para el jugador que se marcha lesionado. Como decimos, entra en su lugar Fran Martín. Y también se va el jugador número 11 del jefe industrial, Miguel. Un buen partido. Además, siendo un jugador determinante sobre todo en esta banda derecha, en ese carril derecho. En el que ha sido fundamental e importante sobre todo para el aspecto ofensivo de su equipo. Pues se marcha Miguel y en su lugar entra Raúl Carballo. Al rectángulo de juego. Y la falta ahora que va a votar Dani Peláez. Busca algún rematador. La pelota que va a echar. Finalmente de cabeza, Charlie a saque de portería. Buen lanzamiento. Además, media altura en la que es una situación complicada. Y además ahí, pues, el jugador del jefe no pudo conectar bien para realizar el gesto técnico de cabeza con giro y toma de contacto. Entonces, limitado sobre todo en esa. La pelota ahora que la va a mover el jugador industrial es Dani Peláez. Atrás para el lateral para Peláez. Y en largo buscando a David Ruiz. El balón que va a acabar en saque de banda. A mover rápidamente el praviano. Intenta recuperarla. Dani Peláez la vuelve a echar fuera. Cuero de nuevo para el equipo de Julio Llanos. Y tienen que pedir un nuevo esférico. Ahí lo han visto en sus pantallas. A Esmoriz. Ruiz de Alegría lo he dicho. Que tiene apellidos de árbitro, ¿eh? Tiene apellidos de árbitro. A mí me gusta mucho cuando los tienen esos apellidos que no son los típicos que vemos. Fernández, Gutiérrez, García. A mí me haces apellido de árbitro. No, por Dios. Es muy difícil. Es una situación muy complicada. Además, hay que saber para eso y tener, pues, muchos conocimientos y estar preparado. Entonces, pero felicitar sobre todo, pues, también al treo abril. Y tal, porque, oye, no quiere decir que son todos deportistas. Tanto los jugadores que están en el terreno del juego como los árbitros. Y ellos intentan hacer un trabajo. Y lo hacen de una manera, pues, también que tenemos que mencionar y elogiar cuando, en este caso, pues, si lo están haciendo bien. Asistido, por cierto, Esmoriz Ruiz de Alegría por István Quereques y Gutiérrez Sánchez. De la delegación de Oviedo. Es Raúl Paulino que va a golpear la pelota de un momento a otro con la pierna derecha. Ahora, vamos a ver, hace ya. Pelota que supera la divisoria, pero se va a marchar. Saque de banda favorable para el Gijón Industrial. Es el que está ganando en este partido que le estamos contando aquí en la Televisión Autonómica de Asturias. Por un gol a cero, con ese tanto conseguido por Dani Peláez. A los once, mientras ojo, ahí intentaba Javi Gutiérrez, indica el árbitro. Ha habido falta, ¿no? Sí, pues, entiende que es elevación de pierna. Mira, y tarjeta María Luis. Tarjeta María Luis por protestar. Pero yo creo que, no sé, me parece que en este caso no ha estado acertado. Porque además yo creo que Javi, me parece que era Javi, sí, era en este caso Javi Gutiérrez. Vamos a ver la repetición. Pues él la tienes. Pero yo creo que no le va por encima de la altura, que es sancionable con falta. Entonces, bueno, la dejamos así. El juego que se va a reanudar de un momento a otro. Ya abandonado ya por completo, guardado el campo. Se ha ido directamente a la zona de vestuarios, enfermería. Para ser tratado. La pelota para el equipo de Julio Llanos. Intenta jugar por la banda izquierda. Va a sacar fuera uno de los hombres del Gijón Industrial. Vamos a ver la jugada ahora. Ese balón que buscaba Javi Gutiérrez. Va a llegar Miguel Ovalla. Lo va a defender de espaldas. Y el cuero para el Praviano de nuevo. Así que va a conducir el esférico. Miguel Ovalla busca el pase jugando con Xavi Semedo. La pelota de nuevo para Miguel Ovalla. Trata de jugar ahora por dentro con Fran Martín. El hombre que entraba hace unos instantes al campo. Vuelve a tocar la Fran Martín. Pelota larga. Buscando a Juan. Aparece Vilches que es el que atrapa la pelota. Buen pase en este caso por parte de Fran. Buenos movimientos por parte de los jugadores que están por delante del balón. Ofreciéndose creación de espacios libres. En lo que comentábamos con Juan. La profundidad desde segunda línea. Entrados de dentro por el juego interior. Y ese pase preciso. Balón alto. Buscando que el jugador pueda conectar. Sincronizar el gesto técnico con el movimiento táctico. Pues se vuelve a parar el juego. Para el que está atendido sobre el campo. Es Vilches el portero. Por cierto. Llega un nuevo gol al Estadio Municipal del Molinón. En ese partido. Por el liderazgo. En la segunda división B. Gol de penalti. Marcado por Isma Cerro. Para el conjunto rojo y blanco. Sporting B2. Mirandés 1. Con este guarismo. El equipo de José Alberto. Se situaría al frente de la tabla clasificatoria. Un Sporting B. Que se va a enfrentar la semana que viene. El sábado a las 4 y cuarto. Al Leyoa. El equipo que ganaba en la tarde de ayer. Al Caudal Deportivo. Esta tarde jugará el Club Deportivo Lealtad. Y el planteo frente al siempre difícil Burgos. Pero ahora le estamos contando en TPA. El partido que se disputa en Santa Cruz. Correspondiente a la tercera división. Entre el Fijón Industrial y el Praviano. Está ganando. El equipo de Viti Amaro. Está ganando el conjunto Fabril. Por 1-0. Mercedes de un penalti. Marcado por Dani Peláez. Ataca ahí el equipo Gijonés. La pelota que se juega por la banda derecha. Va a recuperar sin embargo el cuadro de Julio Llanos. A ver si llega Javi Gutiérrez. Se anticipa sin embargo Nicieza. Que entrega de nuevo la pelota. Balón ahora que buscaba a Guillem Méndez. Aparece sin embargo Pelayo que retrasa el balón para Vilches. Golpea el cuero con la pierna izquierda. Balón que va a llegar a los dominios del recién entrado al campo Raúl Carvallo. Finalmente el cuero es para el Praviano. Qué bien Luis. Qué visión de juego tiene. Además sabe de todo momento de nuestros compañeros. Cuál es la mejor opción. La define bien. Los gestos técnicos. Buen cambio de orientación. Situación de 2-1 aquí en banda derecha. Ojo ahí Guillem Méndez. Está en el área. Trata de llegar al área chica. Sin embargo se anticipa Pelayo para llevarse el balón. También jugar con Dani Borreguero. Trabajo defensivo. Uno contra uno. Recuperación. Transición de frente de ataque. Y en este caso un post-contra. La pelota hará que la trata de recuperar Pelayo. Ante la presión de Fran Martín. El acorde dividido. Se lo va a llevar Juanma finalmente. En el círculo central. Abre el futbolista. Buscando. En este caso a Xavi Semedo. Retrasa la pelota para Luis Gutiérrez. Combina con Miguel Ovalla. Por detrás de la línea. Un chavalín. Pues ha entrado un nuevo balón al campo de un crío. Tiene que entrar rápidamente el chavaleta por él. Juega. El gijón industrial. Esvilla. Combinando con David Ruiz. Busca de nuevo a Villa. Villa que la trata de meter por dentro. Se anticipa a Fran Martín. Sigue Villa. Ojo ahí. El arietelex del Tuilla. Intentaba conducir la pelota. Pero finalmente va a ser para el club deportivo previano. Es Miguel Ovalla. Jugando con Juan. Juan que retrasa para Luis Gutiérrez. Jugador cántabro. De nuevo se la pasa. Continúa él con el balón. Pensaba que se le iba a pasar a Miguel Ovalla. Ojo al balón tolgado de Juan. Llegaba al área pequeña. Atento estaba Vilches. Qué pena. Sobre todo el previano. No como no estaba definiendo. Como en todo este caso. Pues Luis con visión de juego. Se incorpora en profundidad. Con balón. Llegan a una situación. Los compañeros están bien colocados. En el juego interior. En el juego exterior. En referencias claras en las bandas. En este caso con balón. Pase y preciso. Pase y precisión. A Semedo. Y después. Siempre. Lo que falla en este caso. Pues la última acción. Este centro de Semedo. Pues no. No contempla. Pues una acción muy clara. Porque los compañeros estaban bien colocados dentro de la área. En la posición final. Y no supo conectar en este caso. Definir cuál es la acción que tenía que realizar. Bueno. Otra vez Luis. Otra vez. La acción de tentación. Buscando a Chechu. Corta el esfuerzo. Sin embargo Pelayo. Balón para Fran Martín. Vamos el defensor. Tocando con Mario Sánchez. Báscula hacia la derecha con Guiñe Méndez. Se la devuelve a Fran Martín. Fran Martín que busca el pase. Busca bajado Gutiérrez. La va a cortar uno de los hombres del jejeón industrial. La intenta recuperar Luis Gutiérrez. Desde la galletona. Desde el círculo central. El pase en largo. Buscando a Mario Sánchez. Aparece Vilches. Una pena porque además muy bien Luis otra vez. Recuperando el balón. Iniciándose juego en sentido. Provisión en el juego. En sentido perpendicular. Yo creo que tenía que buscar a lo mejor. Ese movimiento de espaldas a lo mejor del compañero que venía. Para después definir ese pase en profundidad. Al otro compañero que buscaba ese situación de desmarque de cada portería. Y eso pues hay que definirlo. Buscar cuáles son las mejores opciones. Como estamos viendo ahora. Pues mira. Ese cambio de orientación. Buscando la posición de Semedo en banda izquierda. Vamos a ver si logra llevarse el balón Xavi Semedo. Le va a ganar sin embargo la partida Santi. Echaba el balón en largo. Buscando a Villa. Que va a recuperar el cuero. Veamos ahí al punta al ariete. Defendiendo el esférico como puede a la altura del banquillo de Julio. Ya nos indica la arieta de falta. Fenomenal Villa. Además cuando la situación del equipo estaba complicada. Porque venían de hacer un trabajo defensivo. En situación de uno contra uno. Recuperación. Ese juego de rechace lo juega de espaldas a portería. A partir de ahí guarda el balón. Lo protege. Y permite sacar esa falta que le viene bien al equipo. Para organizarse. Puede desplegarse y tener el balón en campo contrario. La pelota ahora que la juega el Gijón Industrial. Intenta Dani Borreguero. Veterano futbolista retrasando la pelota. Juega hacia la derecha. Intenta ahí Raúl Carballo. Moverla con Dani Borreguero. De nuevo Raúl Carballo. La toca por dentro para Dani Peláez. Dani Peláez que la quiere colgar al área. Ahí aparece Juanma para bajarla con el pecho. Y entregársela a Raúl Paulino. Saca el largo con la pierna derecha. Vamos a ver. Llega primero Nicieza con la testa. Para entregársela a su cancerbero. Y ven en sus pantallas al arquero del Gijón Industrial. Vilches. Dejó de manera rasa con Charly. Charly busca a Raúl Carballo. Vamos a ver si puede llegar el joven futbolista. Pegadito a la cal derecha. Retrasa para Dani Borreguero. Vemos al futbolista catalán colgando el balón. El remate que buscaba David Ruiz. La tiene que sacar Raúl Paulino. Aparece Luis. Y al final el balón. Con Jorge se lo va a llevar Dani Peláez. Dani Peláez colgando el segundo palo. No hay rematador. Puede llegar Raúl Carballo. No lo consigue. Llega primero Miguel Ova ya. Oiga de nuevo el praviano. Y en falta. Y ahora sí. La concede el colegiado. Tiene que ser un gusto. Además cuando un campo contrario. Buscándonos en estas situaciones. Con un buen centro medido y preciso. Sobre todo de Dani Borreguero. La llegada del jugador número 7 David. Además bien posicionado para buscar la finalización del jugador. Y ahí pues bueno. Buen trabajo defensivo por parte del jugador del praviano. Y después actuando pues en este caso. El portero Raúl. Para neutralizar en este caso. Y que no tenga la continuidad. Pero bueno. Es lo que demanda el partido ahora mismo. Asumir una serie de riesgos. Que tiene que tener el praviano. Para intentar buscar portería contraria. Como ahora que nos va a buscar el praviano. Pero aparece. Como siempre Vilches. Para atrapar la pelota. Como vengan de Javi Gutiérrez. Como decimos. Debuta en el día de hoy. Con el equipo del praviano. Saca a largo el meta. Buscando a Raúl Carballo. Aunque se va a ir a saque de banda. La va a mover rápidamente. Juanma. Es el hombre que lleva el balón. Comando con Raúl Paulino. Saca ahí en largo. Más bien le quedó corta la pelota. Y ahora sí. Falta y amarilla. Amarilla para Dani Peláez. Para el jugueteru. Ahora se nos ha metido el profesor. Y por lo tanto. Balón para el equipo de Julio. Ya nos suena ahí de nuevo la acción repetida. Falta es clara. Falta es clara de Julio. Sí, Mario. Mario aunque hace el control. Es un poco efectuoso. Se le va. Pero se utiliza su cuerpo. Para protegerlo. Y después llega Peláez. Llega tarde y le golpea en la parte. En la parte anterior de la pierna del juguete del praviano. La pelota que se la quiere llevar el praviano. Pero la vuelve a tener el Gijón industrial. Dani Borreguero. Ojo con Villa. Ojo Villa. Que tiene el punto de mira preparado. Sigue Villa con el balón. Le va a ganar la partida Luis Gutiérrez. Y la pelota que recupera el Indus. Se equivocó Villa porque además había hecho un buen movimiento de desmarque. En este caso su compañero Raúl. Se había desplegado un poquitín sobre todo por banda derecha. Y a partir de ahí hubieran generado una situación de combinar dos contra uno. La pelota ahora que vuelve a ser para el Gijón industrial. Se está volviendo un poco el partido un poco loco de precisiones. Sobre todo por si ya estamos en una fase de partido y tarjeta amarilla. Nueva amonestación en este caso para Xavi Semedo. Para el futbolista que llegó a tierras austrianas para jugar en el Marino del Banco. Posteriormente pasó por el Condal. Y actualmente defiende la elástica del Praviano. Cuando vemos de nuevo la acción. Agarrón claro. Que realiza sobre Dani Peláez. Y la amarilla que no lo ha dudado el colegiado vetense es Maurice Ruiz de Alegría. Balón que juega el Gijón industrial. Carén Largo sacaba el cuero Vilches. La trata de bajar ahí. David Ruiz el extremo. Trata de meterla por dentro jugando con Iván Suárez. Iván Suárez la quiere meter en el área. Busca Iván Villa. Buscaba Villa. Y el final la pelota que la echa afuera. Y ojo que parece que se ha hecho daño Villa. Qué bien Iván. Sobre todo qué bien. Además recuperándose el balón y buscándose el pase en profundidad por arriba. Una situación que era muy complicada. Esa situación de balón para sincronizar el gesto técnico. Que además pase de precisión sobre Villa. Que además golpea el balón en el momento que desciende a su altura de la rodilla. Y a partir de ahí la toma de contacto queda. El golpeo no fue lo más preciso oportuno. Porque además su pina de apoyo quedó más atrás. Y golpeó en este caso en la parte inferior del balón. Que coge altura y se va fuera de dirección de portería. Se marcha Villa. El ariete del Gijón industrial va a entrar en su lugar. Con el 16 a la espalda Adrián Díaz. Vamos a ver cómo queda finalmente situado en el rectángulo de juego. Sí, va a quedar lo más seguro es que Dani Borreguero. Y el jugador número 7, David. Son los jugadores más ofensivos ahora mismo con referencia. Porque ya vemos aquí a Adrián que se coloca en posición de banda izquierda. Y ahí pues bueno, mantenerá ese equilibrio de dos líneas de 4. Más Dani Borreguero que a lo mejor que quede en el enganche. Y arriba pues David como referencia. Buscando no ese juego de espalda sino más ese juego vertical. De rapidez de movimientos, de juego directo de contra. Que les puede venir bien en estos minutos en esta fase de partido. Sí, porque quedan 11 minutos más lo que decida añadir el colegiador. Sigue valiendo el gol de Dani Peláez desde los 11 metros. Este Gijón industrial 1 para Biano 0. Que le estamos contando aquí en la televisión autonómica de Asturias. En TPA. El balón que tienen que enviarse desde la grada. Para que lo ponga en juego Chechu. Chechu que trata de jugar ahí con Juan. La tiene que sacar el Gijón industrial de la zona de peligro. Lo hace ahora el largo Pelayo. Vamos a ver si puede llegar David Ruiz. Adelanta de cabeza Juanma para pasársela a Raúl Paulino. Bueno, juega rápidamente con Fran Martín. Que tocaba ahí con Miguel Ovaya. La pelota que se va a marchar fuera. Nuevo saque de banda favorable para el cuadro del Gijón industrial. La precisión que tenía antes el Praviano la está perdiendo según el partido. Y además llega a una fase porque el Gijón industrial quiere temporizar. Quiere parar el partido, quiere llevar a su terreno, quiere manejar esas situaciones. Quiere buscar esa ubicación y esa colocación. Y dar tiempo a que el equipo de control no coja ese ritmo necesario. Para ser más resolutivo y sobre todo más eficiente. Sobre todo en la elaboración del juego ofensivo. Entonces, mira, vemos. La presión, el trabajo defensivo del Gijón industrial es sensacional. Cómo bascula el equipo. Cómo tapan los jugadores las líneas de pase. Una vez que el jugador entra con balón en zona. Pues enseguida aparece la presión, el trabajo defensivo. Y la recuperación, en este caso de forma directa. Cosa que le manda. Y eso pues es un trabajo que está generando y que lo está realizando muy bien el Gijón industrial en esta fase de partido. Ahí vemos a Charly. Balón largo del capitán del Gijón industrial. Tratando de buscar a Raúl Carballo. Tiene que aparecer Miguel Ovalla. La baja al suelo. Juanma. Juanma se apoya en la derecha jugando con Chechu. Chechu consigue llevarse el balón. Pero de nuevo es para el Gijón industrial. Dani Borreguero abriendo el cuero para Pelayo. Que está a la izquierda. Toca de nuevo con Dani Borreguero. Ojo el balón que puede llegar ahí a David Ruiz. Intenta jugar con Adrián Díaz. La pelota que la vuelve a tener el praviano. La saca a largo Luis Gutiérrez. No quiere problemas. Jugando con Mario Sánchez. Busca Javi Gutiérrez. Aparece Nicieza. Para pasársela a Vilches. Saca con la pierna izquierda. Balón que busca Pelayo. Va a ser para el praviano. Es Luis Gutiérrez. Jugando con Fran Martín. Se apoya en la banda. Con Ovalla. Ovalla que busca Mario Sánchez. Mario Sánchez va a perder el balón ante la presión de los jugadores del Gijón industrial. Ojo Dani Borreguero. La inicia. Jugando Canavir Ruiz. Balón para la derecha. Puede llegar Raúl Carballo. Va a llegar primero. Juanma a defender la pelota. Y es el que se va a llevar el balón. Se cae al suelo y hay falta. Hay falta clara. Falta clara sobre el veterano futbolista. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El trabajo defensivo. Dejando que el equipo a lo mejor contrario llegue a esta zona de tres cuartos. Ahí son muy fuertes. Esas dos líneas de cuatro. Trabajo individual. Uno contra uno. No les dejan tener continuidad. Tapan líneas de pase. Presionan. Recuperan el balón de una forma directa. Y ahí favorece la transición. Ahí es clave Dani Borreguero. Cada vez que toca el balón lo hace con mucho sentido. Inicia el juego. Y después posteriormente los dos jugadores más ofensivos serán los que van a elaborar e intentar finalizar la jugada. Pues vamos a ver la acción a balón parado. La mueve Luis Gutiérrez. Tocando con Miguel Ovalla. Combina con Fran Martín. Sale del círculo central. Porque el balón hacia la derecha. Tocando con Guille Méndez. Ojo ahí. El cantarano del esporte que se quiere meter por dentro. Retrasa para Mario Sánchez. El ex del Cova. Jugando con Chechu. Se devuelve a Mario. Mario Sánchez continúa con el balón. Se frena. Retrasa la pelota. Con Fran Martín. La quiere colgar al área. Busca un rematador. Y a punto ha estado. A punto ha estado. De marcar en propia puerta parecía. Sí. Y el primer corner. Además es que un ataque posicional que ves cinco jugadores. Los dos hombres de banda que es a la altura de los dos ofensivos. Después la incorporación de Juan son cinco. Y ahí pues te puede generar cualquier centro centro a tres cuartos. Pues una acción muy clara como vemos en este caso. Ojo se avise Medo sacando de esquina. Tiene que sacar la cabeza a Charly. Vamos a ver. La y gana la partida Pelayo enviando el balón a saque de banda. Importante. Cuando no tienes esa fluidez a lo mejor en el juego ofensivo. A base de definir los ataques que han realizado. Pues el juego a balón parado tiene que ser determinante. Importante y fundamental. Entonces a lo mejor el Praviano no está aprovechando ahora mismo en esta fase de partido. Se solidifica el liderazgo del Sporting B. Llega el tercero gol de Claudio. 3-1. Está ganando el mirandés. Sin comentarios. Sin comentarios de parada el equipo de José Alberto. Fantástico. Cuál queda aceptivo que el defender y yo nos quedamos cortos. Tenía que ser algo ya superlativo. Además en este caso pues señala falta. Sí. Falta. Peligrosa, ¿eh? Favorable para el Praviano. Y además ya vemos, mira, lo que comentábamos. Cuando no tienes esa fluidez a lo mejor, no sé, claridad de idea, sobre todo en el aspecto ofensivo en el juego de ataque, pues importante las jugadas a balón parado. Y ahí pues tiene que ser importante el lanzador. Que como vemos ya es ese medo. Y ahí, mira, en comparación 2, 3, 4, 5, dos jugadores al rechace. Vamos a ver el movimiento. Ahí va el futbolista vasco. Golpea el balón, lo envía al área. Ojo ahí que tiene de nuevo el disparo. Luis Gutiérrez. La pelota que se marcha afuera. Intenta de nuevo Guille Méndez. El balón que se va fuera de las instalaciones de Santa Cruz. Bien, otra vez el trabajo defensivo del Gémino Estrada. Además, bien ubicados, bien colocados, bien marcajes, bien orientados. En este caso, no dejando opción. Balones sueltos que quedan ahí. Pues enseguida la gente está atenta y presta, sobre todo en el juego de rechace. Pues incomodado, primero interceptando la primera opción. Y el segundo incomodado, pues que no tenga una resolución o una finalización de jugada cómoda por parte del jugador del Praviano. A ver, luego cambio. Va a entrar el jugador número 14 del Gijón Estrada. Hugo Pérez. Va a entrar Hugo Pérez de un momento a otro. Juega ahí el Indus. Lo hace por la banda izquierda. Adrián Díaz. Retrasa para Pelayo. Combina con Dani Borreguero. Vemos el futbolista barcelonés jugando de nuevo con Pelayo. De nuevo la pelota. La va a perder el Gijón Industrial. Intenta de llevarse la para Martín. Ojo al balón para José José Gutiérrez. Como ven, decías. Por side. Sí, además, salida de Vilches al balón para el jugador que tiene el balón. Que va a elaborar la acción en este caso. Y el trabajo defensivo de la línea del resto de compañeros plantándose. Dejando que el jugador contrario se interrumpa fuera de juego. Pues pocos goles ahí en la tercera división. Continúa el Valdesoto 0-0. Cérez 0-0. San Martín 1-0. Llanera 0-0. Condal 0-0. Marca el Siero. Regalables 0-0-1. Y continúan el partido que está viendo aquí. Tarjeta amarilla. Y tarjeta amarilla en este caso para el jugador número 3. De la Gijón Industrial. Tarjeta para Pelayo. Por lo tanto, como decimos, continúa el partido que están viendo aquí en TPA. Este Gijón Industrial 1-0. Para Beno 0-0. Últimos compases de este choque. Mueve rápidamente ahora Pelayo. Largo. Flojo. Y de imposición entre la mentaria. Así es. Lo concede el asistente. Nos quedan ya, pues eso. Minuto y medio. Paso que decida el árbitro. Y ahora va a sacar de nuevo a Monestación. Ah, no. No, es cambio, es cambio. Va a apuntar el cambio. Pues ha llegado que iba a sacar alguna amarilla. Pues no, el cambio en las filas del Gijón Industrial. Se marcha el veterano. Dani Borreguero. Sensacional. Cualquier también adjetivo que digamos sobre Dani ha estado sensacional. Comensurable, sobre todo, pues es un referente en todos valores, en todos aspectos, a nivel personal, a nivel deportivo. Y esto es lo que genera, pues es la personalidad que tiene Dani Borreguero en un terreno de juego. Pues el cambio que se ha efectuado ya en las filas del Indus. La pelota que la va a mover Raúl Paulino. Ojo ahí. Al otro podría perder el praviano Luis Gutiérrez jugando por la derecha. Conduce el balón Chechu. Buen balón. Buen balón. Buen balón. Hay que poder llegar Javi Gutiérrez. Tiene que despejar. Muy bien ahí Charly. Enviando de balón a saque de esquina. Pues muy bien. Chechu además incorporándose, buscándose pase entre los dos centrales para la incorporación de Javi. Y en este caso, pues Raúl, perdón, el Charly, el jugador número 4, el capitán del segundo industrial, pues intercepta en este caso, neutraliza la progresión del juego ofensivo del praviano. Es el córner que va a votar ahora. Xavi Semedo por la derecha. Levanta la mano derecha marcando la acción. Va a la segunda palo. La tiene que sacar la zaga de cabeza. La puede recuperar Guille Méndez. Ahí la tiene el futbolista praviano colgando el cuero. Busca el remate de cabeza de Xavi Semedo. La pelota que se va a marchar fuera. El balón que se va a marchar fuera. No conectó bien. Nada más es un buen balón. Un cambio de orientación en este caso. En diagonal, pues en este caso con un balón alto. Y en este caso, pues me parece que fue Semedo, pues no conectó muy bien en este caso con el balón. Incluso el gesto técnico, pues el gesto de la cabeza fue de encoger y no de toma de contacto y de giro en este caso. La pelota que la vuelve a tener el praviano Mario Sánchez. Tocando el balón hacia la izquierda. Xavi Semedo va a meterse en el área ojo el pase del pasco. No llega Javi Gutiérrez. Ojo ahí que la tiene de nuevo. Guille Méndez, balón al segundo palo. Busca el remate. La saca de cabeza Santi. Balón que quiere recuperar Mario Sánchez. Finalmente se va a marchar fuera. Pelota para Lingus. Mala lección en este caso por Semedo, porque además yo creo que venía, se incorporaba mejor un compañero desde atrás, en profundidad, llegando para buscar esa acción de balón y finalizar a la primera con el toque interior. Entonces quiso buscar la referencia del jugador más adentro, que creo que no estaba en la mejor posición ni mejor posicionamiento para finalizar la jugada. Pues el balón ahora, que se va a mover desde, tienen que cambiar de nuevo la pelota, se va a mover desde la banda. Va a ser Santi por la derecha, que vaya a colocar el cuero sobre el sintético de Santa Cruz. Vamos a Santi, directamente a la cabeza de Miguel Ovaya. La tiene Javi Gutiérrez, apoya Mario Sánchez pegado a la cal. De nuevo el pase para Javi Gutiérrez. Vamos a ver si está en posición antirreglamentaria o no. No lo indica así el colegiado. El balón para el Xavi Semedo. La saca de cabeza. Mejor dicho, la saca ahí. Nicieza. Pelota que va a recuperar el praviano. Ese Juanma. Juanma tocando con Fran Martín en el círculo central. Sigue Fran Martín, abre el cuero hacia la banda derecha. Jugando con Guillem Méndez. Guillem Méndez. Vamos a ver lo que hace la cuelga. Busca a Javi Semedo. Baja el suelo, pero despeja el largo Raúl Carvallo. Directamente a los dominios de Juanma. Juanma que la toca ahora con Fran Martín. Estamos con el tiempo cumplido. No han mostrado la tablilla. Bueno, serán tres minutos, ¿no? Calculo yo, más o menos, ¿no? Por los cambios. Por los cambios, mínimo tres minutos. Falta frontal, bien. Falta frontal. Dejada en este caso. Altura del semicírculo. Y bueno, ya vemos, mira. Es una de las últimas opciones que puede tener en este caso el praviano para buscar portería contra ella. Pues la falta ahora que bota Luis Gutiérrez. La saca de cabeza a la zaga del Gijón Industrial. Muy guardón ahora en largo. Vamos a ver quién llega. Se adelanta Chechu de cabeza. La baja ahora con el pecho al suelo. Tocando con Juan. Vamos a ver. Se la va a llevar uno de los hombres del Gijón Industrial, pero la recupera Juan. Juan buscando a Javi Gutiérrez. La recupera del Indus. Vemos ahí a Iván Suárez. La falta clara que indica el colegiado. La falta clara que indica sobre Iván Suárez. Ahí se va a levantar el jugador del Gijón Industrial. Venga ahí de nuevo la repetición. Falta clara de Juan. El jugador del Indus tiene el balón, lo protege con el cuerpo y a partir de ahí Juan pues desequilibra al jugador del Gijón Industrial. Pues la pelota ahora que se marcha por la línea de fondo. La va a mover el cancerbero Raúl Paulino. Primer minuto y medio de añadido. Se está jugando en Santa Cruz. Raúl Paulino que le dice a sus compañeros que adelantan las filas. Sacan largo con la pierna derecha. Pelota que supera el círculo central. Al salto. Se la va a llevar uno de los hombres del cuadro Fabril. La recupera Chechu de cabeza. Trata de jugar con Guillem Méndez. Trata de jugar Pelayo con la mía. A saque de banda. Guillem Méndez jugando con Javi Gutiérrez. Ojo el balón que le llega Juan. Controla con la cabeza. Él está dentro del área. Tiene que sacar la zaga del Gijón Industrial. Lo hacía ni más ni menos que Hugo Pérez. La pelota que la vuelve a tener el premiano. Últimos compases trepidantes en este partido. La sacará de cabeza. Nicieza. La gente que está pidiendo la hora. En Santa Cruz busca el disparo desde lejos. El jugador del Indus. Perdón, del Praviano. Para David Ruiz. Amarilla para el atacante del equipo de Vitti Amaro. Sobre todo, qué pena para el Praviano en este caso. Porque una jugada por banda derecha entre Juan. Que además lo hizo prácticamente todo perfecto. Incluso llegada a línea de fondo. Buscar ese centro raso abajo. La incorporación de los tres jugadores que estaban en posición final. Y en este caso, muy meritorio también el trabajo defensivo del Gijón Industrial. Bien colocados, orientados. En este caso, sobre todo, marcando a esos jugadores que podían ser determinantes y que podían finalizar la jugada. Y despejando y aclarando la situación para su equipo. La pelota que la va a jugar Raúl Paulino. Se han cumplido tres de añadido. La bota en largo. El salto le gana la partida a Charly. Tiene de nuevo Miguel Ovalla. Combinando con Luis Gutiérrez. Presionaba ahí David Ruiz. La saca de cabeza Charly en largo. Adrián Díaz. Ojo, el balón. Tiene que aparecer Raúl Paulino. Jugando con Mario Sánchez. Buscaba el balón al hueco. Algo la va a dejar salir Charly. La va a dejar salir Charly. No hay alguna duda que se podía haberla tocado en última instancia el futbolista del Nataoyo. Pero finalmente decreta el árbitro de la contienda que saque de portería favorable para el conjunto gijonés. Que de terminar así el partido, conseguirá tres puntos de oro que le alejen de los puestos bajos de la clasificación. Vilches con pierna izquierda sacando un largo a la cabeza de Adrián. Que le envía a saque de banda. Perdido intensidad del partido en estos últimos minutos. Sí, según lo ha pasado, pues lógicamente el tono físico del equipo. Y después a raíz del gol, pues cada uno ha tenido que buscar sus alternativas, sus variantes. Era conveniente que el ingeniero Nostral, pues intentara, pues, reemplazar un poco el partido. No tener un ritmo alto, sino temporizar el juego. Dar facilidades, sobre todo, para que el equipo contrario, en este caso, pues no tuviera opciones claras de elaborar el juego ofensivo. Y eso, pues, es parte del juego. Parte que está trabajada y que la tienen que manejar los jugadores de una manera efectiva. La pelota era para Vilches. Decía yo que tres minutos, ¿no? Se me olvidaba lo de la lesión de Guardado, que eso, pues, ha llevado su tiempo. Y, por lo tanto, el árbitro está haciendo que dure más esta segunda mitad. Saca largo el Cancervero. Y ahora sí, dice el árbitro, que no hay tiempo para más. Victoria del Gijón Industrial. 1-0 con gol de Dani Peláez. Se aleja de esta manera el conjunto favorito. De los puestos de descenso a regional preferente. Gracias, Javi, por estar con nosotros una vez más aquí, con nosotros en TPA. Nosotros nos vamos. Les dejamos ahora con las noticias más deportes en unos minutos en TPA Deportes con Ángela Sánchez y Fuentes. Gracias por elegir la Televisión Autonómica de Asturias. Gracias por sintonizar TPA. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.